odio los sistemas 451 475 zorro novelas ligeras si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro patreon nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia de todo corazón muchas gracias capítulo 451 muévete aléjate más de ellos un cultivador mientras gritaba agitaba su mano haciendo que su bote se moviera hacia un lado y gracias a sus gritos los demás también comenzaron a dispersarse ampliando la distancia entre ellos y warctor de esta manera no podría acercarse a ellos y robarles sus barcos además warctor tenía un alcance corto dentro del cual podía desviar la suerte de los demás entonces mientras se mudaran lejos estarían a salva la verdad es que no lo sabían pero sabían que él tenía medios misteriosos para matarlos y por lo tanto alejarse él también es un espíritu maligno lentamente se corrió la voz a medida que los cultivadores se dieron cuenta y se dieron cuenta de por qué él era tan diferente de la norma ahora que todos los barcos se habían ido muy lejos fuera de su alcance y con su barco hundiéndose warctor realmente no tenía otro camino normalmente aún habría podido alcanzar a los demás y arrebatarles sus botes pero sure lo atacaba constantemente lo que hacía que centrar a gran parte de su atención en la defensa y eso no fue todo también había bestias origen que lo atacaban constantemente desde el agua impidiéndole viajar lo suficientemente lejos eso es bastante bueno warctor emitiendo mientras pisoteaba el agua elevando instantáneamente la temperatura de los discos giratorios emitiendo una gran cantidad de vapor que cubría su figura eso no fue todo el vapor se expandió aún más en su radio impidiendo que cualquiera pudiera ver su figura compás carburetor frunció el ceño ante tal reacción notando que la niebla se estaba expandiendo más rápido de lo que esperaba ya veo eso tiene sentido ahora luego miró la figura de chenger que se había estado moviendo al frente de la fila de gotes viendo un leve rastro de vapor que había estado emitiendo todo el tiempo de hecho se han unido suspiré indicando a las bestias de origen marinas que invadían la región ya consciente de que warctor no moriría pronto la otra parte había estado bastante tranquila durante todo el fiasco mostrando que estaba en un nivel completamente diferente en comparación con los demás después de todo él era alguien que se había convertido una y otra vez en una potencia en el mundo apocalipsis y a diferencia de los diferentes mundos donde se podía ganar poder el mundo apocalipsis siguió las perlas es decir no importa cuán fuerte fuera alguien si no tenía perlas para usar no era diferente de un mortal entonces para ser fuertes no sólo tienen que alcanzar un nivel lo suficientemente alto sino también administrar su riqueza de perlas luchando de tal manera que siempre obtengan ganancias en cada pelea sólo así crecerían y reinarían de forma suprema y en cada bucle warctor lo había logrado por lo tanto sería una ilusión pensar que podría ser derrotado tan fácilmente por supuesto él también debe haber completado muchos preparativos por su parte compás carburetor sólo esperaba reducir un poco su suerte y obtener una mejor comprensión de su carácter y su naturaleza de lucha eso le permitiría desarrollar un plan para matarlo lentamente el olor a sangre llenó el aire como resultado de la gran cantidad de bestias origen que estaban siendo asesinadas sin parar compás carburetor seleccionó algunas de las bestias origen más fuertes y plantó una hierba vitalidad de sangre dentro de ellas permitiéndoles absorber toda la sangre y hacerse más fuertes al menos podrían resultar útiles en su viaje de regreso si eso sucediera alguna vez había una buena posibilidad de que chenger y warctor permanecieran en la isla si las cosas iban mal hasta que fueron expulsadas automáticamente del reino secreto falcano después de todo quedaba menos de un día antes de que cerrara el reino secreto falcano sorprendentemente el vapor se expandió demasiado rápido y pronto envolvió también a algunos barcos a un cultivador gritó en estado de shock cuando warctor saltó del agua y le cortó la garganta pateando su cadáver al agua warctor tomó el control remando el bote hacia el frente y pronto alcanzó a chenger ella estaba liberando cada vez más vapor impidiendo que sus enemigos los vieran eso fue arriesgado ella comentó me estaba dando una buena idea de sus habilidades warctor gritando rance es buena en el combate cuerpo a cuerpo y puede usar docenas de originars relacionadas con armas sure en este momento sólo puede disparar picos de hielo es capaz de bombardear una región entera pero no es buena en ataques de precisión como rance grisa es bastante engañosa aún no ha mostrado el verdadero alcance de su fuerza y considerando que comprende bien a nuestro personaje tendremos que prestarle más atención luego continuó en cuanto a compas carburetor puedes controlar origen veas el 1 lagón fue testigo de la primera publicación de este capítulo en mi feuro el b1 n como una especie de habilidad de esclavitud chenger frunció el ceño ese parece ser el caso sólo que su esclavitud no se limita sólo a las bestias origen habló warctor quieres decir los ojos de chenger se abrieron en estado de shock mientras poco a poco comprendía lo que estaba pasando mirando a su alrededor para ver a los otros cultivadores que competían entre sí para remar más rápido en sus botes parece hemos arriesgado cosas al permitir que tantos que la gente siga con vida de hecho dijo actor y aconsejó no tomar por el momento por lo que pude sentir por nuestros valores de suerte compas carburetor ha llegado a la etapa de origen marcial estaremos en desventaja frente a nosotros el ahora qué pasa con su material de fusión chenger frunció el ceño no creo que obtenga un material suficientemente bueno fuera de la isla hacia la que nos dirigimos ahora si se fusionó con un material algo descuidado entonces es lo mejor pero no hay garantía de que haría algo tan estúpido eso no parece propio de él warctor dijo definitivamente hay más los dos barcos continuaron moviéndose uno al lado del otro mientras se producía el silencio entre los dos anfitriones del sistema ya sabes chenger habló warctor después de un tiempo alguien llamado compas carburetor no existía en nuestros bucles anteriores espero que no te dejes engañar tanto por el sistema de steen y look lo sé habló chenger con seriedad no soy tan tonto entonces has notado la diferencia warctor sonrió mirándola como lo que una persona mayor con experiencia le hacía a la generación más joven después de enfrentarlo en el esencia derby palas de repente comencé a notar algunas diferencias en mis recuerdos en comparación con el comportamiento de compas carburetor chenger suspiró y se masajeó la frente y mientras seguía pensando recordé el nombre de shivern si ese es el tipo que te atormentó muchas veces warctor asintió compas carburetor estuvo en nuestro mundo solo alrededor de seis meses nada más y nada menos me sorprende que hayas podido notar la diferencia warctor se inclinó y miró su rostro con curiosidad estaba seguro de que no eras capaz de notar esta diferencia descaradamente obvia aunque chenger se sintió ofendida por haber sido llamada estúpida no pudo refutar al menos no contra warctor considerando la inteligencia de la otra parte ella era realmente tonta cuando choqué con él de repente sentí como si un en mis recuerdos se deshiciera ella habló interesante warctor asintió el espíritu marcial de compas carburetor está realmente velado por el misterio luego dijo tendremos una dura pelea más adelante en efecto chenger asintió yo también puedo sentir eso luego habló después de un momento de silencio señor obtendrá nuestro mundo la salvación no lo hará warctor miró hacia adelante y dijo con un tono frío nuestro mundo es una granja de energía mental una que se repite cada 20 años el sistema de suerte coincidente ya sabe muchas cosas que suceden en nuestro mundo desde el principio por lo tanto es capaz de para cosechar mucha energía mental y incluso si hacemos algo para que abandone nuestro mundo nunca abandonará a rizen has oído la forma en que todos los sistemas hablan de rizen verdad warctor dijo con toda seriedad honestamente es más un tesoro que nuestro mundo en bucle para los sistemas basados en la suerte es por eso que el sistema de suerte coincidente se aseguró de matarlo para evitar que cualquier otro sistema lo robe habló chenger apretó los dientes mientras lo escuchaba hablar impotente pero no tenía otra opción era consciente de que esto iba a continuar pero esta fue también la razón por la que tuvo que matar a compas carburetor porque al menos matándolo las cosas volverán a la normalidad y una vez que lo matemos matemos a todos los demás dijo chenger bien estás empezando a pensar a largo plazo warctor sonrió con los otros sistemas basados en la suerte eliminados la mayoría de los problemas externos de nuestro mundo desaparecerían y mientras llevemos el sistema de suerte coincidente al grado 2 todos seremos apoyados por él cuando se convierta en un sistema de grado 2 nuestro mundo será más soportable para vivir incluso si tiene que circular al menos nosotros y nuestros seres queridos lo pasaremos mejor con su apoyo warctor sonrió y me aseguraré de que el sistema de suerte coincidente nos apoye gracias señor chenger dijo al ver la figura de la isla en el horizonte estamos llegando a nuestro destino te enfrentarás a compas carburetor y posiblemente a grisa también warctor dijo podrás encargarte de ellos no tengo otra elección chenger respondió tranquilizándolo no te preocupes no soy imprudente eres uno de los mejores luchadores que nuestro mundo tiene para ofrecer eso es seguro pero warctor expresó su preocupación compas carburetor no es un luchador es más bien un estratega no se enfrentará a estás de frente te enfrentarás a sus compañeros chenger dijo por favor mátalos primero antes de unirte a mí en la lucha contra compas carburetor puede que lleve tiempo warctor dijo tengo la confianza para matarlos pero no será fácil especialmente porque grisa podría interferir también está bunuela no tiene tanta suerte en comparación con shwer y rance pero su destino es considerable que implica este destino preguntó chenger es el peso que tienen en el mundo warctor dijo notando su confusión mientras explicaba piensa en todos como los engranajes de una máquina si desaparecen la máquina puede dejar de funcionar correctamente el reino gaider es una máquina enorme con todos los seres vivos en ella los engranajes que la hacen funcionar pero el mundo no se detendría con la muerte de un individuo verdad chenger replicó eso parece absurdo tienes razón la muerte de una persona no significaría el fin del mundo warctor asintió pero puedes pensar que el mundo estaría funcionando con una eficiencia menor con la muerte de bunuela lo mismo para shwer también y si rance muere la caída en la eficiencia es masiva entonces el mundo mismo podría intentar salvar un poco sus engranajes más vitales rance es uno de ellos continuó deteniendo la explicación poco después bueno nada de eso es importante ahora esté atento a cada acción que hace compas carburetor de acuerdo sería como jugar al ajedrez cada uno de sus movimientos podría tener implicaciones sutiles que podrían resultar en su victoria al final habló cómo se supone que voy a saber eso chenger gimió no soy ricen ni extraxia no puedo lidiar con los juegos mentales no es necesario warctor dijo solemnemente simplemente golpea lo tan rápido que sus planes no tengan tiempo suficiente para realizarse si te demoras serás víctima de su ritmo y terminarás asesinado además tu suerte es con diferencia la más fuerte de todas en el reino geiger huarctor dijo entonces simplemente arrasa con una excavadora incluso si tu suerte sufre un golpe no te molestes ya que se recupera demasiado rápido después de todo su sistema era el destino de luke system que también había devorado al protagonista luke system y un par más entonces a menos que estuviera destinada a morir allí sería invencible entonces sólo tengo que cortar las cosas directamente sin esquemas chenger asintió y apretó el puño si no creas a ciencia cierta que tus planes funcionarían con él no intentes luchar contra su fuerza con tu debilidad warctor saltó del barco y aterrizó en las costas de la isla mientras corría hacia la isla de inmediato lucha contra su debilidad con tu fuerza y ambos son iguales compás carburetor notó las figuras de chenger y warctor aterrizando en la orilla antes de adentrarse más profundamente en la isla incluso si quisiera no podría interferir ya que la distancia entre los dos era demasiada no importa los alcanzaré muy pronto una persecución no era apropiada ya que si deseaban huir sin importar lo que hiciera no quedarían atrapados fue lo mismo que le pasó a belcorn un gran grupo de expertos e incluso dos potencias no lograron capturarlo la suerte no era un factor todopoderoso pero si muy poderoso cualquiera que lo subestimara ni siquiera sabría cómo murieron en cuanto al compás carburetor él era consciente de ello entonces su objetivo era el mismo que antes continuar moviéndose mientras reduce al máximo la cantidad de variables a su alrededor compás carburetor aterrizó en las costas de la isla poco después mirando hacia arriba mientras observaba el lugar y continuó mirando hacia arriba hasta que le dolió el cuello la isla estaba cubierta de acantilados rocosos que se extendían cada uno al menos de dos a tres kilómetros los picos de algunos estaban cubiertos de nieve el terreno era peligroso en todas partes ya que soplaban vientos feroces por toda la isla y la temperatura variaba entre calor frío humedad y sequedad al azar formando patrones discretos no sólo el terreno era escarpado sino que el entorno lo empeoraba aún más eso no fue todo hubo un factor más aquí que por un momento hizo que todos los cultivadores que habían aterrizado en la orilla se arrepintieran dolba la raza origen best exclusiva de esta isla especie que no pudo ser sacada de la isla pues una formación natural les impide salir eran monstruos bípedos encorvados de color gris rocoso y con una textura de piel que recordaba al rábano con una altura de entre 4 y 6 metros poseían manos y piernas ágiles lo que les permitía moverse como monos empuñar armas e incluso colocar trampas tenían garras que podían cavar rocas endurecidas y una boca capaz de triturar incluso los materiales más duros los dolba tenían una forma de vida interesante después del nacimiento el material que come primero se convierte en el único material que consume en su vida si ya no queda material del mismo tipo aceptará felizmente su muerte pero eso difícilmente sucedió ya que un dolba tenía sentidos excepcionales para localizar con precisión todos los lugares donde estaban enterrados los minerales del material deseado lo que le permitía recolectarlos mediante una serie de minas un dolba no sólo se comió los materiales una vez comido el mineral sería procesado ya que sólo el material de su deseo sería digerido mientras que todo lo demás sería excretado este material digerido sería refinado y purificado en su cuerpo mejorado en calidad y acumulado gradualmente en su espalda este era el material que buscaban los cultivadores materiales de fusión de la más alta calidad y cuanto más vivía un dolba mayor era la calidad del material de fusión acumulado en su espalda esta creación está firmemente arraigada en lo más profundo de enceuro l beta n eso no fue todo el dolba también pudo utilizar el atributo del material de fusión haciéndolo aún más peligroso perdería el atributo una vez extraído el material de fusión pero aquí es donde surgió el peligro todos los dolba que vivían en esta isla estaban en la etapa de origen marcial y los del núcleo alcanzaron la etapa de providencia marcial entonces cuanto mejor era el material que buscaban más fuerte era el dolba al que tenían que enfrentarse y cerca de la orilla había un dolba en la cima de la etapa de origen marcial esta fue la causa que hizo dudar a los cultivadores porque el nivel de dificultad justo en la entrada ya era potencialmente mortal pero la mayoría de los que lograron llegar aquí tenían un espíritu marcial de la tierra y entre aquellos con un espíritu marcial humano eran bastante excepcionales ya que tenían poderosos espíritus marciales humanos que casi no perderían ante los espíritus marciales de la tierra el espíritu marcial kirin del clan opositor era uno de esos espíritus marciales humanos ya que daba demasiadas ventajas al cultivador vamos grisa apareció a su lado y dijo los dos perseguiríamos a chenger buscaremos un material adecuado con el que puedas fusionarte a lo largo del camino compás carburetor respondió mientras usaba su origen a rod min connect tanto en grisa como en el cercano dolba arte de origen pasarlo por alto a través de min connect también hizo que se pasara por alto la existencia de grisa mientras los dos pasaban corriendo junto al dolba sin alertarlo alzaremos el vuelo será más seguro así shuer le dijo a ranze girándose para mirar a buñuela y tú te unirás a nosotros parece ser más seguro que de angular solo buñuela asintió aceptando la oferta shuer sacó tres grandes títeres de grulla de hielo mientras los tres eran llevados por el aire sacó tres títeres de grulla de hielo más que volaron un poco más abajo actuando como sus escudos y atacando a cualquier dolba que los apuntara de hecho en el momento en que despegaron algunos de los dolba en lo alto de las montañas rocosas se asomaron agarrándose a las rocas cercanas para arrojárselas entrante shuer gritó mientras los tres hice crane puppets disparaban picos de hielo a las rocas rompiéndolas o al menos reduciendo su impulso lo suficiente como para evitar que las alcanzaran grrr los sonidos alertaron a los dolbas cuando comenzaron a salir de las cuevas o túneles que estaban cavando apuntando a los cultivadores de inmediato correr gritó un cultivador creando un gran muro que defendía contra una lluvia de rocas evadiendo rápidamente hacia un lado antes de que el muro colapsara gracias otro cultivador habló habiendo aprovechado la oportunidad para esconderse detrás de la pared no podría haber sobrevivido sin tu pared a cambio informaré sus posiciones soy bueno en medios sensoriales genial entonces hagamos equipo el cultivador que había condensado un muro asintió mientras los dos inmediatamente comenzaban a adentrarse más en la isla mientras se defendían de los ataques de los dolbas la isla que sólo se había llenado con los sonidos de las rocas raspadas con garras ahora estaba llena con los sonidos de las batallas un cultivador gritó mientras corría detrás de una roca sintiendo un calor abrasador cuando una columna de llama se estrelló contra la roca volviendo la rojiza cuando se emitieron vapores se formaron agujeros en su superficie cuando los minerales con puntos de ebullición más bajos se vaporizaron primero creando grandes grietas a través de las cuales escaparon los gases la roca comenzó a sentirse por el calor mientras el cultivador temblaba de miedo mierda 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 por qué tuve que ser tan idiota fue aclamado como un genio desde la infancia por su inteligencia y su capacidad para aprender técnicas de lucha y otros detalles administrativos de su clan y cuando despertó a un espíritu marcial de la tierra su clan se regocijó porque un cultivador con un espíritu marcial de la tierra sería el futuro líder del clan barra secta su espíritu marcial se llamaba espíritu marcial del viento le permitió controlar el viento y había estado buscando un material de fusión adecuado atribuido al fuego que pudiera imbuir en su viento para hacerlo aún más efectivo normalmente el fuego carecía de fuerza sólo era capaz de quemar cosas pero cuando se introdujo el viento en él ocurrió la magia básicamente si practicara lo suficiente podría crear motores de cohetes el empuje desatado por ellos fue mediante una conjunción de viento y fuego permitiría que sus ataques tuvieran tanto calor como fuerza y gracias a las propiedades fluidas del viento sería una potencia incluso entre aquellos con espíritus marciales de la tierra para ello buscó un material de fusión adecuado ya se encontró con muchos dolva a los que les crecieron materiales de fusión atribuidos al fuego en sus espaldas pero cuando los vio no sintió interés intuitivamente sintió que fusionarse con tales materiales no daría como resultado lo que deseaba obtener después de buscar durante algunas horas de esa manera usando su viento para evadir los ataques de los dolvas que encontró finalmente encontró el material de fusión perfecto pero aquí vino el problema el dolva estaba en la primera capa del escenario de providencia marcial a pesar de eso sabía que ese era su material de fusión perfecto y por eso intentó cortar el material de fusión de su espalda y escapar con él lo intentó pero antes de que pudiera intentar la acción el dolva lo sintió esto se debió a que dolva poseía un sentido de peligro innato cuando su vida estuviera en peligro lo sentirían y con eso lo atacó llevando a la situación actual estallido de repente hubo un ruido sordo y se sorprendió al ver que las llamas habían desaparecido se levantó apresuradamente sorprendido después de oler el olor a sangre notando al dolva tirado en el suelo con la cabeza cortada y junto a él estaba compas carburetor al verlo el cultivador dijo sorprendido doctor hacen mi feuro el rapture marcó la presentación inicial de este capítulo sobre en feuro l beta n si ese soy yo compas carburetor asintió con una sonrisa antes de señalar al asesinado dolva date prisa y extrae tu material de fusión te ayudaré a protegerte durante tu fusión realmente harás eso por mí preguntó sorprendido el cultivador ni siquiera dudaba del motivo de la otra parte después de todo considerando cómo había matado al martial providencia este y dolva de un solo golpe si así lo deseaba compas carburetor podría matarlo en cualquier momento no había necesidad de ningún engaño arte de origen transferencia mental compas carburetor terminó de transferir la mente del dolva al estómago de mind frog sonriendo mientras respondía si está bien ya terminé mi fusión así que simplemente voy a ayudar a otros con lo mismo podría también los pondré a todos ustedes en deuda conmigo ya que tengo la oportunidad jajaja se rió irónicamente el cultivador ya consciente de la naturaleza de hacen por lo que vio en el esencia de hervipalas entonces lo aceptó extrayendo el material de fusión y diciendo lo haré aquí por favor cuídenme seguro compas carburetor asintió observando al cultivador condensar un remolino etéreo en sus manos que parecía viento haciendo que entrara suavemente en contacto con el material de fusión lentamente el viento se fusionó con el ardiente material de fusión obteniendo las propiedades mientras se volvía física mientras se fusionaba con el material compas carburetor revisaba los recuerdos del cultivador observando sus pensamientos ya veo entonces quiere fusionar los dos con fines de ataque defensa y evasión eso significa que seguir la ruta de empuje sería perfecto para él el cultivador ya tenía una imagen en mente para el diseño en el que se convertiría su espíritu marcial una vez manifestado físicamente pero no era tan eficiente por lo que compas carburetor se encargó de mejorar el diseño creando lo que parecía un cohete el viento y el fuego se mezclarían para desatar un poderoso empuje a través de la parte de la boquilla mientras el cultivador podía sostenerse o sentarse en la parte del eje para volar como podía variar su tamaño podía usarse para una variedad de casos podía convocarlo como un palo que podía sostener en su mano para desatar una explosión de llamas con fuerza suficiente para romper una enorme roca una vez que compas carburetor refinó la idea la introdujo en la mente del cultivador haciendo que pareciera que tenía una epifanía modificando la forma que estaba creando lo que finalmente resultó en la forma que compas carburetor había pretendido ahora es aún más fuerte compas carburetor sonrió porque ese era su objetivo como el cultivador ya era una célula duemiente deseaba fortalecerlo aún más de esa manera resultaría útil en futuras peleas contra sistemas gracias doctor hacen se lo pagaré en el futuro una vez que terminó el proceso de fusión el cultivador se inclinó hacia él está bien compas carburetor agitó su mano y comenzó a alejarse simplemente conviértete en un gran líder y aumenta el número de cultivadores necesitaremos tantos talentos como podamos para luchar contra los espíritus malignos has visto de lo que son capaces de aunque han muerto dos hay dos más en esta isla luego miró al cultivador no te pediré que arriesgues tu vida pero si puedes ayuda a los demás a obtener el mejor material de fusión para sus espíritus marciales compas carburetor atravesó la isla usando su origen a rotesnat para volar como cierto trepamuros favorito del vecindario usando su origen a rotiloso verde vez en cuando para evitar que los dolvas lo detecten continuó mirando los materiales de fusión en las espaldas de los dolvas ayudando a los cultivadores de vez en cuando matando al dolva al que apuntaban también les dejó algunas aportaciones mentales para ayudar a mejorar el diseño de su espíritu marcial después de todo los espíritus marciales de la tierra se basaban en elementos y carecían de tierra entonces una vez que se fusionan con un material pueden asumir una forma física que generalmente se convertía en armas para manejarlas mejor finalmente compas carburetor avanzó lentamente hacia el centro de la isla deteniéndose mientras se escondía dentro de una grieta contemplando el dolva que estaba sentado dentro de una cueva también fue en el escenario de la providencia marcial pero lo diferente era el hecho de que estaba protegiendo a un dolva recién nacido uno que aún no había consumido ningún material compas carburetor sondeó por un momento suspirando aliviado cuando el bebé estuvo dentro del alcance de su escondite arte de origen transferencia mental extrajo toda la mente del bebé y notó una forma de criatura similar dentro del estómago de mint frog esto sería de gran utilidad en el futuro ya fuera la bestia esencia o el dolva ambos tenían usos estratégicos que si se explotaban bien podrían convertirlo en el más rico dentro del reino gaider también ayudarían al reino gaider a resistir la invasión después de todo los anfitriones del sistema que evitaron el reino gaider por supuesto formarían grandes ejércitos para invadir el reino gaider si todo el reino es aplastado eso también sería un golpe para su suerte después de todo cuál fue el destino del personaje principal iba a estar en el centro de todos y cada uno de los eventos importantes y una invasión del reino gaider sería uno de los eventos más importantes de su historia y si evitaba tal evento la suerte y mata de su personaje principal recibiría un golpe tan fuerte que podría ser asesinado por un común transeúnte entonces era bastante obvio lo que sus enemigos pretendían hacer estos cinco anfitriones del sistema además de matarlo también sirvieron para disminuir sus perspectivas impidiéndole crear una organización no suficientemente fuerte como para resistir la invasión entonces lo que tenía que hacer en este momento era bastante simple fue armarse al límite y estos dolvas eran perfectos para eso después de todo eran fuertes ágiles y también usaban varios atributos en sus ataques una vez que recuperó su esencia de origen compás carburetor primero plantó una semilla de célula durmiente dentro de martial providencia este y tolva esperando hasta que echará raíces antes de activar su origen a rodmin transfer después de eso se acercó y extrajo el material de fusión que crecía en su espalda guardándolo en su brazalete de almacenamiento compás carburetor anduvo haciendo lo mismo con la intención de recolectar tantos recursos como fuera posible por supuesto incluso si no fueran útiles para él podría usarlos para entrenar a futuros discípulos o simplemente entregárselos a la secta misteriosa sin embargo no tenía ninguna razón para acabar con la población de dolva ya que eso estaría paralizando los cimientos del reino geiger no apuntó a la mayoría de los dolvas de la etapa de origen marcial sólo eligió aquellos con un atributo útil y único que estaban en la etapa de providencia marcial por suerte también se encontró con bastantes bebés que aún no habían consumido ningún material por supuesto eran los más preciados de todos porque podía usarlos para sus proyectos futuros como eran sólo bebés podría mantenerlos por mucho tiempo y en un entorno como el reino secreto volkan su tasa de recuperación de esencia de origen era tan alta que podía mantenerla durante décadas sin ningún problema he encontrado el material perfecto para mí grisa apareció detrás de él de repente sorprendiéndolo compás carburetor se calmó y asintió muy bien vayamos allí el brazalete de almacenamiento fue creado a través de su atributo además dejó su marca en él lo que le permitió localizar su ubicación en cualquier momento que quisiera y teletransportarse allí agarrándolo del hombro grisa los teletransportó a un lugar casi en el centro de la isla aquí todos los dolvas estaban en la etapa de providencia marcial y el cultivo de bastantes casi alcanzó la cima grisa señaló a cierto dolva misterioso que parecía bastante misterioso y poseía una presencia poco entusiasta qué atributo tiene preguntó compás carburetor curioso es un derivado del atributo espacio puede atravesar cosas dijo grisa eso complementará aún más tu poder compás carburetor asintió antes de concentrarse extendiendo su alcance hasta el límite antes de notar que no podía alcanzarlo luego exploró los alrededores señalando un lugar discreto que estaba dentro del alcance de dolva sin embargo podría detectarnos de inmediato dijo grisa la apariencia original de este capítulo se puede encontrar en mi feuro l beta 1 n no te preocupes en máscara en nuestra presencia dijo compás carburetor mientras grisa los teletransportaba al escondite designado arte de origen pasarlo por alto el dolva se estremeció cuando se dio la vuelta sintiendo que algo andaba mal mientras caminaba lentamente mirando a cierto lugar frunciendo el ceño aquí fue donde sintió que algo andaba mal por un instante en verdad aquí era exactamente donde se escondían grisa y compás carburetor usando la proximidad a su favor compás carburetor activó su origen a rodmin transfer gruñendo cuando la mayor parte de su origen esense se agotó para apenas transferir una décima parte de su mente afortunadamente la semilla de sléperce ya había echado raíces ya que dolva nos movió del lugar lo que le permitió recuperar gradualmente su esencia de origen y quitar partes de su mente después de intervalos iguales está hecho puedes extraer su material de fusión compás carburetor sonrió después de un rato gracias grisa parecía feliz por alguna razón mientras extraía el material de fusión vayamos a un lugar más seguro diciendo eso los teletransportó a ambos incluido el dolva vaya la niebla se extendió rápidamente por toda la región reduciendo a cero la visibilidad del lugar ninguno podía ver ni siquiera sus dedos si extendían la mano y poco a poco la niebla siguió extendiéndose por la isla en el centro de la isla estaba chenger el culpable que causó un velo de niebla en toda la enorme isla esta isla no era pequeña de ninguna manera abarcaba un radio de 20 a 30 kilómetros y ahora una región tan masiva estaba completamente enmascarada por su niebla que liberaba sin parar junto a su pie había un frasco de pastillas vacío la píldora era un tesoro misterioso que había obtenido a través de su negocio de pap cierto alcohólico de una familia noble en decadencia lo había sacado de su tesoro para entregárselo a ella alegando que era su posesión más preciada a pesar de ser llamada su posesión más preciada ese alcohólico ni siquiera sabía lo que hacía esta pastilla ya que toda la información al respecto se había perdido cuando chenger recopiló detalles al respecto se topó con la información de que era una píldora que suministraba temporalmente un flujo interminable de esencia de origen al consumidor normalmente si alguien se lo traga durante una batalla simplemente podría enviar ataques spam y ahogar a su enemigo con él pero chenger no deseaba usarlo simplemente contra compas carburetor tenía mejores planes y el primero de ellos fue crear un terreno beneficioso para ella con la región de niebla extendiéndose sin obstáculos sus valores de suerte explotaron a un nivel aterrador gracias a tragar la pastilla chenger pudo enmascarar toda la isla con su niebla sin embargo todavía quedaba mucho tiempo para que terminara la duración de la píldora ya que aprovechó la oportunidad para llegar al centro de la isla alcanzando la cima donde vivía el dolba más fuerte no pudo sentirla a través de la niebla que también sirvió para bloquear los métodos de detección luego rápidamente lanzó ataques de vapor con cuchillas acribillándolo con numerosas heridas desde todas las direcciones haciendo que el dolba se agitara impotente estaba en la cima de la etapa de providencia marcial ya la cima de su camino de cultivo pero estaba indefenso ante ella y gradualmente fue reducido pronto cayó en un charco de sangre chenger extrajo su material de fusión y se sorprendió al ver que el material parecía vivo sorprendentemente este dolba había estado vivo durante tanto tiempo y había refinado su material de fusión hasta el punto de haber ganado sensibilidad además el material de fusión de repente desató un rayo de luz absorbiendo el cuerpo de dolba además otro rayo de luz golpeó a chenger absorbiendo la esencia de la pastilla que había tragado la esencia de origen en los alrededores de repente se arremolinó en él convirtiéndolo en un material místico único en su tipo interesante chenger murmuró comenzando a fusionarse con él mi suerte llegó a ser tan alta que creó tal desarrollo la apariencia original de este capítulo se puede encontrar en mi feuro l beta 1 n m m m compas carburetor se sorprendió al ver que infoscanner ya no podía detectar la ubicación de chenger era como si la otra parte hubiera desaparecido de repente ya estaba en guardia cuando la niebla cubrió toda la isla después de haber usado un artefacto para crear una barrera sobre sí mismo grisa también hizo lo mismo ya que los dos de hecho se estaban moviendo hacia chenger su objetivo era apuntar a ella en el momento en que comenzara su proceso de fusión porque era entonces cuando ella era más vulnerable pero justo cuando parecía que había comenzado su proceso de fusión desapareció de su capacidad de detección estaba hablando de infoscanner pudo detectar todos los sistemas y había estado funcionando bien hasta ahora parece que se nos acabó el tiempo compas carburetor hizo contacto visual con grisa teletransportándose directamente a la cima de la montaña ubicada en el centro de la isla aparecieron en el lugar donde infoscanner ubicó a chenger por última vez estaba esperando que aparecieras la voz de chenger resonó de repente lástima para ti mi avance se completó en un segundo bam compas carburetor no pudo ver nada a través de la niebla cuando de repente una mano lo golpeó desde la niebla parecía esponjoso como una nube pero tenía un gran impacto como si estuviera hecho de agua la sangre brotó como una fuente como resultado del ataque pero desapareció abruptamente el carburador compas todavía estaba perfectamente bien y no se había movido ni un centímetro de su ubicación original el que murió fue un manevull que había convocado y cuando lo mataron simplemente canceló la invocación provocando que toda la sangre desapareciera porque para empezar nunca fue real inmediatamente sacó el golem platinum y avengrade ataque auge el platinum golem desató una explosión sonica que despejó toda la niebla revelando la figura de chenger sentada en una especie de nube flotando en lo alto del aire rápidamente había condensado otra nube debajo de ella cuando la niebla desapareció marionetas ella frunció el ceño levantando su mano con la intención de chasquear su dedo cuando de repente los pelos de su cuerpo se erizaron alarmando sus sentidos condensó una capa de nubes a su alrededor cuando grisa apareció encima de ella atravesando la barrera mientras hundía su cuchillo en el cuello de chenger esta no es ella grisa frunció el ceño y desapareció del lugar mientras la niebla se convertía en manos que intentaron agarrarla al instante la figura de chenger que ella había cortado se convirtió en una nube y se disipó mientras un nuevo chenger aparecía en otra nube de hecho las cosas se han vuelto problemáticas compas carburetor asintió ya que esperaba tales cosas la habilidad de chenger aunque parecía simple en realidad era bastante complicada niebla vapor nubes pudo utilizarlos para una variedad de factores y gracias al material con el que se fusionó parecía que sus habilidades se habían vuelto aún más misteriosas y problemáticas ahora incluso podía hacer clones falsos de sí misma usando las nubes sin mencionar usarlas para atacar lentamente las nubes se transformaron tomando forma para parecerse al golem de platino y cuando los dos chocaron parecían igualados el golem esponjoso simplemente absorbió todos los ataques físicos y reformó su cuerpo mientras soportaba las explosiones sónicas del platín un golem están igualados de repente la voz de chenger resonó en el área cuando inmediatamente cientos de nubes se manifestaron comenzando a formar golems parecidos al platín un golem pero qué pasa con un ejército puedes igualarlos grisa confías en mí necesitas preguntar esa fue una pregunta tonta e y estás seguro sure rance preguntó con preocupación si como ya tengo el material más adecuado para mi estilo no planeo perder el tiempo buscando no hemos encontrado nada bueno para mí todavía sure respondió además si realmente hubiera algo así la hermana ranela ya debería haberlo traído así que esto es lo que he elegido en sus manos estaba el éterite irrompible la espada de energía de darlac creada usando el rasgo de permanencia sure comenzó a fusionarse con él de inmediato a su lado estaba buñuela quien se estaba fusionando con un material que brillaba con el atributo del rayo su objetivo era aumentar la velocidad y la letalidad de su espíritu marcial en cuanto a rance él era diferente su espíritu marcial divino crash le permitió fusionarse con dos materiales en la etapa de origen marcial y ya había usado el éterite irrompible para la primera fusión en cuanto al segundo era una variación misteriosa del rayo que compás carburetor le había dado afirmando que era de uno de los dolva más fuertes de la isla rance ya había terminado ambas fusiones sintiendo que se había vuelto mucho más fuerte que antes sólo que ahora era capaz de exhibir el verdadero poder de su espíritu marcial aunque se había vuelto fuerte estaba nervioso para su objetivo warctor también se estaba fusionando con su material y lo peor de todo es que estaban a 100 metros uno del otro aunque rance podía correr hacia él inmediatamente había un problema ya que el discípulo de warctor hacía guardia cerca listo para apuntar a sure en el momento en que tomara acción creó un punto muerto en el que ambos bandos no se atacaron entre sí esta fue también la razón por la que sure no perdió más tiempo y simplemente decidió fusionarse con el éterite irrompible de todos modos ese era su plan desde el principio también había creado muchas artes de origen en consecuencia que podía usar después de ingresar a la etapa de origen marcial y fusionarse con ella a partir de entonces ella no estuvo nerviosa en cuanto a bubuela aunque no se sentía muy bien por aceptar un material de fusión de grisa pero al ver que el material era uno de los mejores sino el más fuerte que había visto en su vida lo aceptó a diferencia de sure ella era del clan más fuerte del reino gaider y había visto los materiales de fusión más caros y de mayor calidad entonces con un vistazo a este material de fusión en sus manos se dio cuenta de que era lo mejor que había visto hasta la fecha la apariencia original de este capítulo se puede encontrar en mi ceuro l beta 1 n y cuando sure sacó el éterite irrompible sintió que su corazón daba un vuelco porque también era de primera clase no es un poco aburrido estar así de silencioso warctor habló de repente tomando la iniciativa de caminar más cerca del trío aunque aún no había terminado su fusión caminaba casualmente estaba procesando en paralelo las dos tareas actuando como si ni siquiera lo hubiera puesto en fase este nivel de confianza sorprendió al trío incluso buñuela por muy genio que la elogiaran esto no era algo que pudiera lograr incluso su abuelo una potencia legendaria aclamada como la más fuerte del reino gaider no podía presumir de tanta delicadeza en el control de la esencia de origen y ahora el hombre de mediana edad que tenía delante estaba mostrando una alzaña tan imposible tembló de miedo sintiendo como si toda la lógica con la que había sido criada se derrumbara ante sus propios ojos tartanudeando con agitación cu quien diablo seres no se dirigen todos a mí como un espíritu maligno warctor sonrió eso es más o menos lo que soy alguien de quien puedes decir que tiene malas intenciones contra tu mundo pero dejándola a un lado se enfrentó a schwer y rance parece que compas carburetor les ha contado a ambos prácticamente todo sobre nosotros carburador de brújula buñuela frunció el ceño parece que te han dejado en la oscuridad sobre eso warctor sonrió compas carburetor es su verdadero nombre garat hacen y muchos otros son sólo sus otras identidades que qué significa esto buñuela se sorprendió y miró a schwer no era hacen el hijo de lord garat él es lo que llamas el personaje principal warctor dijo y nosotros con quienes está peleando somos anfitriones del sistema se puede decir que esta guerra es prácticamente entre nosotros dos ustedes tres no tienen ninguna relación con ella pero tu guerra nos involucraría a todos verdad rance dijo lentamente hay 21 de ustedes en total y sólo velcorm provocó un desastre enorme afuera incluso dos potencias resultaron heridas como resultado de él y esto fue cuando sólo estaba en la etapa de refinamiento de origen miró a warctor y si todos ustedes llegan a la etapa de providencia marcial entonces ninguno sería su oponente no destruirían el reino gaider sólo para matar a compas carburetor si quieres evitarlo mátalo warctor dijo lentamente con él muerto todos perdemos cualquier propósito de volvernos más fuertes además él sonrió en el momento en que esté muerto personalmente mataré al resto de los espíritus malignos que suer se sorprendió incapaz de calmarse al escuchar su declaración estás mintiendo no tengo ninguna razón para hacerlo warctor dijo indicando a su discípulo que se fuera nuestro mundo está gobernado por el sistema de suerte coincidente su autoridad cae en los dominios de la suerte y la coincidencia verás aquellos que aprovechan su poder tropezarían con tesoros afortunadamente o casualmente se encontrarían con el enemigo que desean matar justo cuando el enemigo resultó gravemente herido warctor sonrió hay cientos de ejemplos de este tipo de todos modos todos los sistemas son enemigos entre sí la única razón por la que se han unido es para deshacerse del compas carburetor entiendes la imagen aquí él sonrió si compas carburetor muere su mundo estará a salvo pero de lo contrario incluso si él mata los 21 sistemas sistemas aún más fuertes descenderían a este mundo para entonces ninguno de ustedes sobreviviría a las consecuencias del enfrentamiento dijo con toda seriedad esta ni siquiera es tu guerra así que mírala desde un costado si nos detenemos entonces suer preguntó vacilante qué pasará yo y chenger pelearíamos contra compas carburetor warctor dijo casualmente o ganamos o él nos mata luego el resto de los sistemas lo atacarán a continuación hasta que cualquiera de los lados sea eliminado tan simple como eso no estás preocupado por tu muerte buñuela preguntó sorprendida esta creación está firmemente arraigada en lo más profundo de en feuro l beta n porque debería estarlo esta no es la primera vez que muero warctor arqueó las cejas como si hubiera escuchado algo gracioso incluso si me matan aquí reviviré una década después así que no es gran cosa e incluso si me matan aquí siempre y cuando enfrenté un ataque golpe crítico al carburador compas entonces gané extraxia terminaría el trabajo el alma que representa el espíritu maligno buñuela se estremeció por alguna razón ese es un título bastante apropiado para ella warctor se rió me encantaría ver su expresión cuando escuche el título acuñado por compas carburetor parece divertido de todos modos se encogió de hombros terminando su fusión quitándose el polvo de la mano mientras agitaba la mano observando a su discípulo desaparecer y comentando qué tipo tan lindo es ese niño luego vio la isla cubierta por la niebla sonriendo parece que chenger ha tomado medidas bueno los dejaré en paz somos de mundos diferentes así que no interactuemos de acuerdo silbido de repente un rayo de luz se estrelló contra él haciéndolo evadir mientras su actor se giraba con las cejas levantadas con curiosidad mirando a rance parece que deseas pelear supongamos que los matan a los dos aquí que harán los sistemas rance dijo emitiendo lentamente una intención asesina no invadirían el reino gaider con los ejércitos que han estado levantando en los otros reinos h m m eres más inteligente de lo que es la norma para tu edad warctor entrecerró los ojos cuando su presencia retumbó por un momento antes de disminuir cuando una leve sonrisa se formó en sus labios ya veo no eres de este mundo verdad que suer se sorprendió mientras miraba a rance horrorizada buñuela casi falló en su fusión retrocediendo involuntariamente poniendo cierta distancia entre ella y rance mientras lo miraba levantando la guardia si no lo soy rance dijo sonriendo mientras hablaba pero no soy como tú has irrumpido en este mundo sin ser invitado pero en cuanto a mí los gobernantes de este mundo personalmente me trajeron aquí dijo rance notando la expresión de warctor estremecerse por un momento warctor luego miró a suer y buñuela notando el marcado contraste en sus expresiones buñuela miró a rance como si él también pudiera ser un espíritu maligno sin embargo en cuanto a suer después de su sorpresa inicial se calmó al ver que rance estaba tranquilo después de eso ella se paró silenciosamente a su lado expresando su postura sobre el asunto susurrándole lo explicarás más tarde verdad por supuesto rance sonrió pero sólo para ti me alegro suer se rió de buena gana terminando su fusión mientras digería sus ganancias lentamente dirigiendo su mirada hacia warctor preparándose para la batalla luego miró a buñuela porque reaccionas a cada palabra que pronuncia tu abuelo no te dijo lo contrario buñuela se estremeció antes de suspirar mientras se masajeaba la frente calmándose antes de mirar a warctor tú eres bueno para influir en los demás a través de tus palabras bueno si después de todo tengo más de mil años warctor sonrió puedo ver a través de todos ustedes sin embargo no tenía como objetivo guiarlos ni nada por el estilo simplemente expuse los hechos porque nuestra situación es bastante similar dijo con toda seriedad similar preguntó buñuela inmediatamente antes de callarse controlándose mi familia es rehén de los sistemas por eso me veo obligado a obedecer su voluntad y cazar compas carburetor si fallamos mi mundo estaría en peligro él sonrió impotente levantando lentamente las manos entonces les pido a ustedes tres simplemente no interfieran en nuestra lucha prometo en mi nombre que no involucraremos a ningún inocente en nuestra lucha expulsaremos a compas carburetor del reino y lucharemos en otro lugar lejos de toda la gente entonces muéstrame pruebas rance dijo prueba de que eres capaz de matar a compas carburetor no queremos ofender a ninguna de las partes mientras no interfieras definitivamente lo mataremos prometió warctor mientras se daba la vuelta y comenzaba a alejarse mientras la densidad de la niebla a su alrededor seguía aumentando pero justo cuando dio un paso adelante los sentidos de warctor se volvieron locos al notar que su suerte comenzaba a temblar en respuesta su expresión colapsó cuando un disco giratorio se manifestó detrás de él defendiéndose del ataque entonces no me culpes por ser despiadado esa era mi línea rance sonrió mirando a buñuela una vez te lo explicaré más tarde por ahora dalo todo para matarlo por supuesto hasta ahora sólo estaba ganando tiempo hasta que suerte y buñuela se adaptaran a sus bases de cultivo después de fusionarse con sus respectivos materiales después de todo no era como si tuviera una sola fuente de información sobre sistemas su divino espíritu marcial también estaba al tanto de esa información y su nivel de información era incluso más detallado que compas carburetor lo que le permitió a rance comprender que los sistemas estaban devorando lentamente su reino al digerir sus espíritus marciales para dar a luz a un sistema que no funcionaba de manera diferente a los espíritus marciales divinos el momento que sucedió fue cuando su reino cayó completamente bajo el control del mundo del sistema y se convirtió en nada más que una granja de energía mental donde competían los sistemas de este género en cuanto a él este era el lugar al que llamaba su hogar y no había forma de que permitiera que estos sistemas se volvieran locos después de todo tras la muerte de compas carburetor la orden de restricción se levantaría y más sistemas descenderían sin parar y los os del sistema eran personajes rotos que no se ajustaban a la norma prácticamente destruirían el sistema de poder del mundo gracias a sus travesuras entonces sólo trabajando con compas carburetor tendría la posibilidad de proteger su hogar tenía claro su objetivo pase lo que pase warctor debe ser asesinado aquí ya no puedo aumentar la carga de compas carburetor nos ha estado apoyando constantemente durante los últimos tres años con lo mejor de todo ser desagradecido es lo último que deseo ser auge sure inmediatamente sacó docenas de grullas de hielo desatando una lluvia de picos de hielo el frío también empezó a congelar la niebla elevando la humedad del lugar justo en ese momento se emitió un calor tremendo cuando una grulla de fuego despegó en el aire y el calor y el frío emitidos por los dos causaron que la niebla se convirtiera en agua y aclarar al área la apariencia original de este capítulo se puede encontrar en mi feuro l beta 1 n la grulla de fuego estaba en lo alto del cielo emitiendo llamas constantemente y lo mejor de todo es que también estaba absorbiendo la esencia de origen ambiental reponiendo constantemente sus reservas para atacar a largo plazo espíritu marcial del cielo grulla de fuego y ahora ella también tenía el atributo del rayo desatando rayos de luz hacia warctor obligándolo a adoptar una postura defensiva después de todo sus ataques eran erráticos como en la naturaleza de un rayo entonces como ni siquiera ella sabía dónde podrían curvarse los rayos warctor no pudo leer sus emociones para esquivarlas a tiempo el cuerpo de rance brilló con una luz cegadora por un momento antes de que su figura avanzara rápidamente espíritu marcial basura armadura de cuerpo completo atributo etérita irrompible espíritu marcial de basura ballesta atributo relámpago del alma el etérita irrompible carecía de peso por lo que su armadura de cuerpo completo ni siquiera obstaculizaba sus movimientos ni un poco y era tremendamente resistente rance corrió directamente hacia warctor convocando un escudo para defenderse de su ataque sonriendo cuando apenas hubo un rasguño en su escudo de hecho su dureza está en otro nivel digno de tener el título de hombre a cable pudo usar dos espíritus marciales entonces rance los varió sin parar usándolos como quisiera cuando había demasiados ataques activaba la armadura de cuerpo completo defendiéndose contra los ataques más fuertes con un escudo mientras la armadura desviaba el resto y durante el resto convocó dos ballestas desatando flechas de su lightning estas flechas incluso pudieron herir las almas de los objetivos eran increíblemente peligrosos especialmente contra los anfitriones del sistema incluso con pascarburetor no estaba seguro de cuál era la relación entre la mente y el alma ya que no había encontrado nada relacionado hasta ahora pero cuando se topó con este material de fusión de alguna manera se sintió atraído por él no estaba seguro de eso pero no importa tenía mejores opiniones que obtener cuando convocó al carburador compás system slayer y al carburador compás del personaje principal ambos originarios del mundo apocalipsis pidiendo su opinión y ambos dieron su voto de aprobación afirmando que hacer que rance se fusionara con el material sería beneficioso para ir en contra de los sistemas a pesar de que el tipo misterioso en system world que se dirigió a sí mismo como si chican cestor phantom declaró que systems no tenía alma ya que sus dos versiones pasadas dieron su sello de aprobación decidió seguir adelante las dos su lightning arru se estrellaron contra el disco de fuego convocado por barctor desapareciendo en el momento del contacto confundiéndolo pero en su mente sin embargo las cosas eran diferentes cuando el sistema luxipón se sorprendió al ver las dos flechas impactar con precisión desde la nada provocando que gritara aunque el ataque no le causó mucho daño el show de ser atacado le hizo más daño que el ataque en sí y en su nerviosismo provocó que el montón de recuerdos de warctor fueran arrojados a la basura durante la repentina sacudida de su cuerpo esta acción influyó en sus acciones provocando repentinamente un lapso en su juicio cuando su disco de fuego giratorio se movió un poco hacia un lado permitiendo que una punta de hielo se deslizara a través del espacio y heriera el costado de su muslo antes de derretirse bajo el calor mocoso problemático warctor frunció el ceño convocando a su espíritu marcial hasta ahora sólo había estado usando sus originars para luchar contra ellos pero ahora que había resultado herido no podía contenerse más espíritu marcial del cielo lava chacrán el disco giratorio se manifestó arrojando lava por todas partes mientras giraba esto en sí mismo fue un ataque lo que hizo que todos huyeran muy lejos rance se apresuró a correr detrás de una gran roca y dio gotas de lava salpicar por todas partes levantando una gran cantidad de humo en cuanto a la niebla se disipó por completo en sus alrededores hasta una altura de 100 metros sin embargo más allá de esa altura todavía estaba lleno de niebla shuera había tomado vuelo sobre su grulla de hielo creando una barrera de herita y rompible debajo de ella que la protegía de las salpicaduras de lava sus marionetas de hielo comenzaron a derretirse una tras otra debido al calor y las salpicaduras de lava pero continuaron desatando picos de hielo mientras ella sacaba aún más hundiendo rápidamente aún más la temperatura de la región buñuela se colocó encima de shuera aprovechando su resistente escudo es demasiado problemático por supuesto pensaste que esto sería fácil shuera respondió los ataques pequeños no funcionarían contra él prepara uno grande con tu rayo ella dijo rance coordinaría tus ataques usando su rayo no uses tu fuego resistirá la mayor parte del calor está bien buñuela comenzó a concentrarse mientras condensaba lentamente una pequeña arulla relámpago en la parte superior de su palma sonriendo al tener éxito en el primer intento continuó vertiendo su esencia de origen en él expandiendo su tamaño hasta que fue tan grande como su cabeza arrojándola hacia warctor aquí voy está bien shuera gritó mientras todos sus títeres de grulla de hielo apuntaban al lava chacrán suprimiendo su lava sorprendentemente logró crear una suave capa de escarcha en él aunque sólo fuera por un segundo usando ese tiempo rance convocó una balista convirtiendo su segundo espíritu marcial en una flecha de rayo del alma a diferencia de otros cultivadores él tenía dos espíritus marciales y debido a sus rasgos incluso si uno fuera destruido sólo necesitaba gastar algo de esencia de origen para recuperarlo entonces ni siquiera dudó en convertirla en una flecha y cargarla en la balista vertiendo toda su esencia de origen en ella apuntando a warctor para lanzarla jejeje auge lignin crán evadió hábilmente todos los ataques de warctor y se estrelló contra él en cuanto a la flecha de rance fue aterradora superó todas sus defensas y destrozó los innumerables artefactos defensivos que había erigido en sucesión como la flecha era su espíritu marcial absorbía constantemente la esencia de origen ambiental recuperando la energía gastada para destruir las barreras cuando se estrellaba contra warctor haciéndolo gritar de dolor a ark por supuesto como veterano del mundo apocalipsis no gritaría ante una herida mortal el grito se originó en el sistema en el que afectó sus acciones a través de sus recuerdos después de todo la flecha por supuesto desapareció al hacer contacto y se estrelló contra el sistema luxipón auge cientos de golems esponjosos arrasaron la cima de la montaña atacando a los cuatro golems de grado celestial que compas carburetor había sacado entre los cuatro golems sólo los golems de bronce y platino pudieron desatar ataques a distancia los dos restantes sólo podían golpear a sus oponentes manualmente y sorprendentemente los golems peludos pudieron enfrentarse cara a cara con ellos auge el platín un golem desató poderosas ondas de choque que destrozaron dos golems esponjosos cuando tres más saltaron sobre él con la intención de atarlo justo cuando un golem esponjoso estaba a punto de derribarlo se formó un destello negro en su cuerpo de 50 metros de altura cortándolo en dos y provocando que se disipara grisa jadeó un poco después de haber estado usando sus habilidades sin parar para destruir a los golems esponjosos había hecho todo lo posible por localizar a chenger pero fracasaba todo el tiempo las figuras de chenger que aparecían de vez en cuando eran todos cambiadores falsos hechos de nubes no eran sólo los golems esponjosos los que los atacaban sino también la niebla misma actuando como corrientes de agua mientras movían con la intención de enviarlos volando en varias direcciones compas carburetor sacó un dolba con atributo de fuego elevando rápidamente la temperatura del lugar destruyendo la niebla a su alrededor al mismo tiempo el golem de bronce desató una niebla pútrida que comenzó a devorar la niebla de chenger reduciendo sus poderes lentamente los golems esponjosos comenzaron a derretirse uno tras otro debido a la niebla turbia que parecía capaz de corroer cualquier cosa a su paso hola el grito de chenger resonó en el lugar cuando cientos de hojas de vapor se estrellaron contra el golem de bronce enviándolo a volar más allá del borde del pico de la montaña causando también que se formarán muchos cortes en su cuerpo parte del daño estaba arraigado en su pecho casi hiriendo al espíritu marcial celestial el cocodrilo pútrido que descansaba en su interior el golem de bronce tenía los rasgos de un cocodrilo por lo que sus defensas eran más fuertes que las del resto pero el hecho de que fuera dañado a pesar de eso fue un testimonio de la fuerza de chenger honestamente una vez que alcanzó la etapa de origen marcial ya obtuvo suficiente fuerza para ir contra una potencia de la etapa de providencia marcial su material de fusión le dio una propiedad especial y eso era sensibilidad sentiencia a su esencia de origen ella tenía el de aven martial espíritu vapor fan y ahora cuando desató una nube la nube misma tenía su propia sensibilidad es decir fue capaz de pensar por sí mismo y actuar en consecuencia gracias a eso chenger pudo hacer que atacaran a sus oponentes y también hizo que algunos de ellos se convirtieran en ella para confundir a sus oponentes las nubes contenían agua capaz de reflejar y refractar la luz y si se hacían de cierta manera creaban ilusiones chenger hacía tiempo que había creado ilusiones para aprovechar su vapor fan pero las únicas ilusiones que era capaz de crear antes eran la variedad ambiental ya que eran estáticas pero ahora que podía imbuirles sensibilidad sus ilusiones se volvieron dinámicas pero esto por sí solo no la habría hecho tan poderosa aquí fue donde realmente entró en juego su atributo de sentiencia como era sensible chenger extendió lentamente su niebla haciendo que se fusionara con la esencia de origen ambiental y ahora esta niebla sensible recurrió a la esencia de origen para apuntar constantemente al carburador compás sin necesidad de gastar su propia esencia de origen básicamente a través de este método obtuvo una reserva inagotable de esencia de origen después de todo su niebla era capaz de absorber la esencia de origen para generar más niebla entonces pase lo que pase en regiones como el reino secreto falcano ella era prácticamente invencible eso no fue todo si realmente gastara su propia esencia de origen dado que la niebla era suya en primer lugar podría absorberla rápidamente y recuperar su esencia de origen en cuestión de segundos realmente la convirtió en una oponente de clase estratégica que era capaz de derrotar a un ejército por sí sola por eso compás carburetor tenía problemas para tratar con ella a pesar de que grisa lo apoyaba se teletransportó por encima del golem de bronce que caía teletransportándolo de regreso a la cima de la montaña jadeando en respuesta ya que sus reservas de esencia de origen estaban en el fondo de la roca la niebla de los alrededores convergió sobre ella creando cientos de puños con la intención de destruirla de repente una entidad de color negro azabache apareció sobre ella encerándose las manos antes de desaparecer habilidad mundial de apocalipsis ola de polvo silbido la niebla en un radio de tres kilómetros fue erradicada instantáneamente lo que provocó que el lugar se volviera soleado de inmediato el objetivo de la ola de polvo era sólo la niebla por lo que inmediatamente después todos los changers falsos fueron destruidos revelando el original que estaba en la cima de una montaña cercana situada a un kilómetro de distancia justo antes de que la figura negra como el azabache desapareciera desplegó sus alas disparando miles de plumas dirigiéndolas a todas hacia chenger en respuesta al ataque chenger convocó un abanico en sus manos que parecía estar hecho de nubes agitándolo mientras creaba una gran cantidad de niebla enviándola como una ola hacia las plumas buscadoras ralentizándolas rápidamente algunos de ellos no pudieron resistir la fuerza de la onda de niebla explotando uno tras otro cuando el elemento explosivo destruyó la niebla en esos lugares permitiendo que las plumas buscadoras usaran el camino abierto para acercarse a ella protégeme gritó chenger creando un golem esponjoso que saltó hacia las plumas buscadoras provocando que la mayoría de ellas detonaran prematuramente a pesar de que el golem esponjoso fue destruido ella pudo mitigar la mayor parte de la amenaza pero inquietantemente grisa apareció ante ella bajando una gran espada de color negro azabache con la intención de partirla en pedazos no caeré dos veces en el mismo truco chenger gritó cuando a la plataforma de nubes en la que estaba sentada de repente le crecieron púas perforando a grisa y acribillándola con agujeros a grisa gruñó con los ojos muy abiertos por la sorpresa la incredulidad porque uno de los picos de la nube había atravesado su corazón ja chenger sonrió con la intención de destrozar su cuerpo cuando se sorprendió ya que no salía sangre de las supuestas heridas me engañaste morir gritó grisa atravesando los picos de las nubes mientras hundía su cuchillo en la garganta de chenger y esta vez fue el verdadero el cuchillo negro azabache de grisa creado usando su atributo de espacio se hundió en el cuello de chenger múltiples barreras se manifestaron en la realidad defendiéndose del ataque pero justo cuando parecía que iban a detener el cuchillo el segundo atributo de grisa entró en vigor permitiendo que el cuchillo atravesara las barreras y entrara en contacto con su cuello la punta le picó provocando que saliera una gota de sangre cuando de repente los ojos de grisa se abrieron en estado de shock notando que un fenómeno místico tenía lugar ante ella por un momento sentí como si el mundo mismo estuviera patas arriba la gravedad del reino secreto se volvió loca cuando sus leyes espaciales se desestabilizaron provocando que se formarán grietas en sus fronteras y estas grietas afectaron la esencia de origen y todas las leyes relacionadas con el espacio afectando también a su cuchillo provocando que la punta se doblara hacia un lado de forma poco natural esto no debería haber tenido ningún sentido pero sucedió causando que el cuchillo se desafilará por completo evitando el cuello de chenger como agua que se curva alrededor de una roca esta creación está firmemente arraigada en lo más profundo de en feuro l beta n q de repente grisa gruñó porque ya no podía pasar más sintiendo que su cuerpo comenzaba a arrugarse por alguna razón has estado inhalando mi niebla durante tanto tiempo todo eso todavía está bajo mi control y ahora tu esencia de origen también está bajo mi control chenger sonrió y chasqueó el dedo cuando la esencia de origen de grisa se salió de su control rompiendo sus entrañas y haciéndola escupir sangre auge de repente cientos de plumas chocaron contra ellos dos creando una serie de explosiones has atacado a tu aliado estás enojado chenger bramó de ira tosiendo con vehemencia y salió con un mínimo de heridas el ataque de grisa afeitó una cantidad significativa de tu suerte compas carburetor habló jovialmente incluso para ti es imposible realizar acrobacios sin sentido consecutivas gracias a la suerte así que en este intervalo eres vulnerable tch chasqueó la lengua y miró por el rabillo del ojo para ver que no había señales de vida en el cadáver herido de grisa todavía existe la posibilidad de que esté actuando pensando en eso chasqueó el dedo desatando docenas de hojas de vapor que cortaron el cadáver de grisa en una docena de pedazos sólo relajándose después de eso luego se dio la vuelta sorprendida al ver un puño de hoja de energía golpearla enviándola a volar chenger se apresuró a protegerse con un escudo esponjoso absorbiendo la mayor parte del impacto mientras era enviada a volar de repente seguida por una ráfaga de viento una figura de color negro azabache apareció sobre ella desatando otro puño de hoja de energía que la estrelló contra la ladera de la montaña provocando un gran temblor además toda la niebla desapareció misteriosamente cuando compas carburetor desató miles de plumas que se dirigieron hacia ella atacándola sin parar impidiéndole aprovechar la esencia de origen ambiental con su interminable reserva cortada chenger pronto fue arrinconada cuando los innumerables artefactos defensivos que sacó comenzaron a romperse uno tras otro mientras las plumas continuaban lloviendo pero más que el ataque ella estaba sorprendida por las plumas cómo es que puedes usar esta habilidad aquí por supuesto ella conocía claramente esta habilidad ya que era la primera habilidad que rizen obtuvo en la mayoría de sus bucles era prácticamente su habilidad distintiva y en el momento en que recordó a rizen sus ojos se humedecieron mientras gruñía de ira te mataré auge desde su ubicación la niebla se extendió violentamente eso no fue todo la niebla más allá de la zona despejada rápidamente creció en tamaño y envolvió la región despejada una vez más esto sucedió en un segundo cuando la figura de compas carburetor desapareció era su versión de apocalipse world la que había estado manteniendo todo el tiempo lo había convocado justo después del ataque de grisa y ahora su tiempo de invocación había terminado cuando compas carburetor gruñó de cansancio notando que su entorno estaba cubierto de niebla una vez más la voz de chenger resonó a través de él haciendo un comentario sarcástico sacrificaste a grisa para desatar tu carta de triunfo pero ahora tus medios defensivos han formado una grieta y ya has sido influenciado por mi atributo sentience que compas carburetor se quedó perplejo y notó que ya no podía usar su esencia de origen como siempre me protegí de la niebla la niebla era sólo una distracción chenger sonrió en verdad siempre que inhales un poco de mi vapor puedo obtener el control de tu esencia de origen y como el aire es naturalmente húmedo ni siquiera notarás nada malo desde el momento en que pusiste un pie aquí te han engañado compas carburetor chenger sonrió estaba esperando la muerte de grisa antes de revelar mi carta de triunfo ahora sin ella no puedes escapar esta es mi victoria y ufi pufi hi h cómo es esto posible rance murmuró en estado de shock desplomándose en el suelo exhausto mirando la figura de warctor acercándose a él con calma más lejos estaban shwer y buduela jadeando en el suelo esparcidos en medio de un montón de escombros resultantes de sus marionetas de grulla de hielo destrozadas se estaban derritiendo lentamente creando un charco de agua que casi los ahoga shwer apenas se obligaba a permanecer despierta sin fuerzas su espíritu marcial había sufrido daños lo que le impedía usar incluso la esencia de origen sin mencionar la activación de cualquier arte de origen buñuela ya había caído inconsciente sangrando profusamente y con ambas manos cortadas había signos de que las partes se derritieron bajo un calor extremo ya que parches de su piel y huesos derretidos yacían cerca el dolor estaba más allá de lo que podía soportar y quedó inconsciente shwer tampoco estaba peor sus tendones habían sido cortados por lo que ni siquiera era capaz de moverse ahora mirando impotente la espalda de rance llorando de desesperación porque incluso él estaba al borde de la derrota honestamente eres fuerte rance warctor sonrió caminando lentamente hacia él con calma a pesar de que tenía heridas en todo el cuerpo ninguna fue fatal pero eres muy inexperto y como ya les robé la suerte a ustedes tres no son más que corderos indefensos que esperan ser sacrificados ante mí de repente un poco de niebla convergió junto a su oído susurrando algo que hizo que sus ojos se iluminaran antes de estallar en carcajadas parece que chenger fue más rápida que yo sorprendentemente logró matar a compas carburetor ahora sólo quedas tú él sonrió condensando un lava chacrán arrojándolo hacia rance dándole el golpe final sonido metálico warctor se sorprendió al ver que su lava chacrán fue arrojado en el momento en que chocó contra rance sin embargo no fue rance quien lo desvió cuando warctor sintió que algo andaba mal y observó cambios leves en la niebla a lo lejos mierda gritó por reflejo cuando algo se transformó en la niebla cuando una figura se abalanzó sobre él con una velocidad cegadora más rápida que un guepardo era una criatura bípeda que poseía rasgos de un lobo con garras agrandadas que brillaban en la atmósfera tenida de niebla su pelaje marrón ondeaba en el aire mientras la criatura se acercaba rápidamente a warctor glotón en respuesta desató innumerables rayos de luz hacia el enemigo con la intención de destruirlo haciendo todo lo posible debido a la sensación de amenaza que sentía que era muchas veces mayor que la que sentía por parte de rance schwer y buñuela combinados silbido el cuerpo del glotón era como una hebra de hierba que se retorcía como agua filtrándose a través de los espacios entre sus diversos ataques acercándose rápidamente a él warctor disipó apresuradamente el lava chacrán arrojado recondensándolo ante él como un escudo haciendo que girara rápidamente mientras arrojaba una columna de lava hacia el glotón esperaba ganar un segundo para respirar y regular sus ataques usando esto pero contrariamente a sus expectativas el glotón no evadió la corriente de lava sino que se sumergió directamente en ella sorprendentemente el lave desafió toda lógica curvándose alrededor de su cuerpo permitiendo que el glotón se acercara a él que y warctor se sorprendió ya que la escena que tenía ante él sólo podía lograrse gastando una increíble cantidad de suerte que sería difícil incluso para los anfitriones de sistemas basados en la suerte luego gruñó y gritó estás en mi alcance no importa te robaré toda la suerte sonido metálico warctor quedó estupefacto al notar que su luxipón no había funcionado por primera vez incluso el sistema luxipón en su mente estaba incrédulo incapaz de entender por qué su poder no había funcionado ya que esto nunca había sucedido ni una sola vez en su súper larga vida ni tampoco en la vida de ningún otro sistema basado en la suerte el glotón golpeó con su puño en lava chacrán atravesándolo mientras sus garras se hundían en el pecho de warctor haciéndolo toser sangre sus ojos se abrieron lentamente mientras activaba su método de detección de suerte mirando la suerte del glotón sorprendido porque no podía ver nada era como si el oponente no tuviera suerte alguna me niego a creer que esto sea cierto esta creación está firmemente arraigada en las profundidades de en feuro l beta n el sistema luxipón bramón mientras batía el límite de su poder amplificando el método de detección de suerte al extremo cuando lentamente el cielo sobre el glotón pareció parpadear pareciendo que había algo allí pero oculto auge una vez que desató todo su poder la suerte del glotón ya no estuvo oculta pero al verlo incluso el sistema luxipón se mostró incrédulo esto es imposible la mirada de warctor se movió hacia arriba contemplando lo que parecían ser los pies de un humano uno que parecía tan vasto que podría cubrir los cielos pero esto era sólo el pie del humano el resto del cuerpo estaba tan alto que ni siquiera podía ver nada su línea de visión se detuvo un poco por encima del tobillo una suerte conceptualizada como nada quién eres y warctor preguntó en estado de shock antes de darse cuenta de algo debería haberlo pensado mejor sólo hay uno que es así de aterrador luego miró al glotón bienvenido de nuevo rizen hablaremos en el siguiente ciclo señor el glotón abrió la boca y habló antes de arrancar el cuerpo de warctor y matarlo rance miró la escena boquiabierto incapaz de digerir lo que había sucedido ante él warctor un oponente tan aterrador había sido destruido tan fácilmente por esta criatura bípeda ante él el glotón se giró para mirar a rance antes de desaparecer al mismo tiempo la niebla en toda la isla comenzó a desaparecer en cuestión de segundos cuando aparecieron más de una docena de carburadores compas aturdiendo a chenger eso no fue todo también aparecieron cinco grisas lanzándole ataques con tal ráfaga que ni siquiera pudo reaccionar ante ellos aún no estabas muerto gritó alarmada cuando de repente el espacio se rompió justo a su lado cuando un tigre de dos cabezas saltó y se aferró a su cuello la segunda cabeza golpeó su ventilador de vapor rompiéndolo y convirtiéndola en mortal al instante de hecho su enorme reserva de suerte intentó manipular la causa y el efecto como antes pero esta vez no funcionó por alguna razón inexplicable lentamente los sonidos de los pasos de un hombre resonaron cuando chenger lloró aliviado rompiendo a gritar de inmediato pensé que no te volvería a ver tonto el hombre lentamente la abrazó después de hacer desaparecer al tigre de dos cabezas nos volveremos a encontrar después de 15 años nos volveremos a enamorar como siempre sufriremos como siempre y continuaremos con nuestras vidas el hombre dijo dándole palmaritas en la nuca pero la única diferencia sería que viviremos en nuestros propios términos a partir del siguiente ciclo y haré algo para salir de nuestro ciclo de desesperación él habló entonces me perdonarás solo por esta vez shiver me ha manipulado muchas veces y te he lastimado una y otra vez chenger habló lentamente entonces no me importa al menos esto podría reducir un poco mi dolor tonto sabes que nunca te he culpado él sonrió revolviendo su cabello mientras decía incluso si tu cara está dañada por el ácido nunca te abandonaría por mí serás el único chenger euc chenger comenzó a llorar de nuevo porque esto era algo que seguía atormentándola era con lo que shiver la había traumatizado en el último bucle abrazó al hombre con fuerza y le dijo te creo rizen siempre te he creído estarás dormido por un rato chenger rizen sonrió secándose las lágrimas y dijo la próxima vez que te despiertes estarás libre de todo trauma yo no quiero olvidar esto dijo chenger todo lo que experimentamos lo recordaré no quiero ser una chica ingenua que está enamorada de ti sin saber nada de tu dolor yo cargaré con todo contigo ata chica él sonrió cuando el glotón apareció detrás de ella cortándole el cuello de un solo golpe rizen sostuvo su cadáver derramando lágrimas mientras miraba al cielo murmurando lentamente después de un rato hijo de puta no te mataré sal brújula golpear golpear al escuchar los golpes en su habitación de invitados compás carburetor se acercó con cautela y la abrió cuando se sorprendió expresando miedo ve por qué estás aquí de hecho puedes engañar a la muerte de pie frente a compás carburetor estaba un joven con cabello castaño corto con los brazos cruzados mientras lo miraba fijamente diciendo en tono serio descubrí que se puede condensar energía mental en algo sólido verdad dame uno de ellos de repente se acercó y extendió una mano de la que surgieron garras de origen esense casi alcanzando el cuello de compás carburetor mientras el joven hablaba no intentes escapar soy más rápido y más fuerte que tú eres realmente rizen compás carburetor preguntó en estado de shock pareces diferente de alguna manera y no fuiste devorado por el sistema de suerte coincidente en el mundo del sistema cómo sigues vivo para este ciclo tienes esa energía mental en forma sólida rizen repitió su pregunta dependiendo de tu respuesta puedo terminar o no como tu enemigo compás carburetor lo fulminó con la mirada sopesando sus opciones capaz de calcular que luchar contra rizen era peligroso demasiado peligroso de hecho entonces sacó una esfera de energía mental de su brazalete de almacenamiento y se la arrojó hacia rizen ahí tienes si necesito algo más me pondré en contacto contigo dijo rizen antes de que su figura saliera corriendo del pasillo como un gato y desapareciera de la vista poco después compás carburetor frunció el ceño sintiendo una amarga emoción por haber sido manejado así por rizen era la última persona con la que esperaba encontrarse en el reino geiger esto complica las cosas sintió dolor de cabeza porque uno de los enemigos con los que tuvo que luchar en el reino secreto falcan a continuación era chenger la amante barra novia barra esposa de rizen si la mataba eso definitivamente convertiría a rizen en su enemigo ese era el último oponente al que deseaba enfrentarse su humor era sombrío mientras se preparaba para el próximo viaje empacando silenciosamente las cosas al día siguiente mientras se dirigía hacia el reino secreto su mal humor y hijo de puta no te mataré sal brújula al escuchar el grito de rizen compás carburetor suspiró y acarició las mejillas de grisa arte de origen transferencia mental uff qué pasó grisa se despertó lentamente sintiendo dolor de cabeza mientras miraba lentamente su rostro ganamos de alguna manera él asintió y preguntó preocupado te sientes bien espera habló grisa repasando los recuerdos recién aparecidos mientras se ponía al día asintiendo en respuesta de hecho fue mejor hacer lo que tú hiciste si hubiera luchado contra mí mismo ya estaría muerta si es por eso que yo también me quedé aquí contigo compás carburetor asintió mirando el montón de pólvora que formaba una colina cercana era lo que quedaba después de que toda la esencia de origen había sido succionada de las piedras de esencia consciente de que luchar contra chenger sería arriesgado considerando como incluso grisa elogió su destreza en la lucha planeó engañarla desde el principio llegó a la cima del pico en el centro de la isla y convocó a una versión más débil de sí mismo del mundo apocalipsis una que acababa de obtener una habilidad básica bastante poderosa habilidad básica mármol de realidad creó un mundo pequeño del tamaño de una casa normal y lo llenó con esencia estones además lo convirtió en un mundo pequeño con efectos similares a un espíritu marcial en el sentido de que comenzó a succionar la esencia de origen de las piedras de esencia y hacerla circular en el aire lentamente la densidad de la esencia de origen en el aire continuó aumentando hasta niveles aterradores esto permitió que su blood vitality grass lo absorbiera rápidamente permitiéndole recargar su capacidad total en una docena de segundos después de eso transfirió la mente de grisa al estómago de su mind frog convocando las figuras de ambos más allá de la esfera de la realidad eran el compás carburetor y grisa contra los que luchó chenger y basándose en cómo se desarrolló la situación convocó variaciones de compás carburetor aprovechando la teletransportación de grisa para llevarlo dentro y fuera de muchos lugares y durante tales casos intercambió el carburador compás convocado lo que le permitió usar una variedad de habilidades y allí estuvo el débil carburador compás junto a él todo el tiempo manteniendo la cánica de la realidad ahora que todo había terminado suspiró causando que el carburador compás convocado desapareciera una vez que grisa se orientó saliendo de la mármol de realidad que desapareció automáticamente entonces estuviste aquí todo el tiempo murmuró rizen al ver las figuras de compás carburetor y grisa aterrizar a un par de metros de él para que lo sepas yo no maté a chenger compás carburetor dijo primero lo sé rizen dijo lentamente su sangre está en mis manos de todos modos no hablemos de eso luego miró a grisa si digo que hay una manera de salvar nuestro mundo me ayudarías hay una manera grisa se sorprendió pero nuestro mundo ha sido modificado por un sistema de grado 4 es imposible cambiar eso con nuestro escaso poder lo sé rizen dijo pero estás equivocado en una cosa al salvar nuestro mundo no me refiero a deshacerme del bucle temporal sólo me deshaceré de los sufrimientos de la gente entonces deberías unirte a mí compás carburetor dijo nuestros objetivos están alineados no no lo son rizen dijo mirando a compás carburetor tu objetivo es salvar a tu hija sólo eso todo lo demás que estás haciendo es bastante similar a lo que hizo barctor en mi mundo además tú y los sistemas estáis intrincadamente ligados estés donde estés los sistemas seguirán apuntándote pero no quiero tener nada que ver con ellos rizen habló nunca pensé que fueras tan ingenuo compás carburetor declaró con leve enojo tu mundo es propiedad del sistema de suerte coincidente y tú eres su anfitrión no puedes tener una conexión más intrincada con los sistemas que esa mi conexión con el sistema de suerte coincidente rizen resopló y dijo antes de que te convirtieras en el personaje principal tu suerte y nata se había agotado por lo tanto no hay manera de que puedas deshacerte de la trampa de los sistemas por tu cuenta y convertirte en el personaje principal no con esa suerte tuya agotada esta creación está firmemente arraigada en lo más profundo de en feuro l beta n los ojos de compás carburetor se abrieron cuando rizen habló fui yo quien te apoyó en el momento crítico proporcionándote sólo la pequeña cantidad de suerte necesaria para tener éxito bueno fue sólo una pequeña suma pero de todos modos ya entiendes la idea rizen habló pero eso no cambia nada grisa replicó es prácticamente imposible proteger nuestro mundo la única opción que tenemos es llevar el sistema de suerte coincidente al grado 2 y convertirnos en sus anfitriones el sistema de suerte coincidente rizen se rió de repente y dijo entonces todavía no sabes la verdad al respecto soy yo quien lo pilotea la mayor parte del tiempo rizen se señaló a sí mismo que compás carburetor pronunció en estado de shock que quieres decir compilotearlo te estás engañando rizen grisa preguntó o tal vez ya ha influido demasiado en tus recuerdos como para volverte tan tonto no no fue así rizen suspiró sintiendo un leve dolor de cabeza mientras miraba a su alrededor déjenme explicarles en unos minutos necesito ofrecer un funeral adecuado para chengel y si ruarctor te importa si me encargo yo compás carburetor preguntó puede que no sea bonito pero definitivamente borrará todo rastro de su existencia bien por mí rizen asintió no afectado en lo más mínimo mientras plantaba una hierba de vitalidad de sangre en chengel absorbiéndola por completo grisa luego los teletransportó a ambos al lugar donde huarctor fue asesinado mientras compás carburetor hizo lo mismo aquí también causando que todos los rastros de huarctor desaparecieran luego curó a suer rance y buñuela de sus heridas suspirando aliviado al ver que todos estaban vivos hablemos adentro dijo rizen señalando hacia una cueva cercana mientras él grisa y compás carburetor entraban al interior tomando asiento en las rocas adecuadas del interior esto comenzó antes del primer ciclo rizen comenzó a hablar después de un tiempo en ese momento nació el primer personaje principal ninguno de los sistemas estaba preparado para su llegada el personaje principal alcanzó el nivel 90 aniquiló docenas de sistemas de grado 2 e incluso un sistema de grado 2 3 antes de que finalmente fuera destruido en ese momento los sistemas aún tenían que alcanzar su hegemonía actual las entidades cumbre de varios mundos continuaron resistiéndolos ferozmente y su plan para crear con éxito al personaje principal fue un éxito rizen dijo para contrarrestar tales casos en el futuro los tres sistemas de grado 4 a saber regresión reencarnación y transmigración se unieron para crear una medida de contingencia entre ellos mi mundo fue elegido porque había un nivel considerable de talento apto para una variedad de sistemas rizen dijo pero cuando el sistema de regresión comenzó a modificar nuestro mundo se topó con un mundo aún mejor y por lo tanto abandonó nuestro mundo y lo vendió en la red astral pero aquí es donde sucedió algo interesante rizen sonrió el proceso para cambiar completamente las leyes de mi mundo y hacer que se repita perfectamente sin interferir con las líneas de tiempo necesitó mucho tiempo para ejecutarse y por lo tanto mi mundo estuvo en un estado de éxtasis durante quien sabe cuánto tiempo y durante ese tiempo rizen se señaló a sí mismo el sistema de suerte coincidente nació a través de mí nació a través de ti dijo compás carburetor en estado de shock si asintió rizen nací con la habilidad y mata de aprovechar el poder de la suerte y usándome como catalizador system world creó el sistema de suerte coincidente después de eso el género de la suerte se convirtió cada vez más en una cosa más derivados relacionados con la suerte fueron absorbidos por system world para dar origen a más sistemas de este género pero una cosa no cambia él sonrió y fue el hecho de que yo sólo fui suficiente para dar origen al sistema de suerte coincidente entonces ni siquiera él es consciente de que fue atraído hacia este mundo por mi culpa y dijo rizen en el segundo ciclo ya entendí esto y comencé a manipularlo lentamente cómo lograste eso considerando cuántos años has sido su anfitrión el sistema de suerte coincidente debería haber crecido considerablemente en tu mente compás carburetor frunció el ceño todavía incapaz de creer todo lo que dijo rizen todavía podría existir la posibilidad de que todo lo que dijo le fuera transmitido por el sistema de suerte coincidente para manipular lo mejor cada vez que me devoraba en system world absorbía todo lo que ganaba en ese bucle rizen habló lentamente y cada vez manipulé su suerte infiltrándome lentamente en su cuerpo en cuanto a la parte de su cuerpo que vive en mi mente hace mucho que había caído bajo me control no me crees rizen notó las reacciones de compás carburetor y grisa y se rió entre dientes supongo que es la norma lo que hablé fue realmente así de absurdo pero extendió su mano hacia compás carburetor apretándola en un puño antes de abrirla de repente compás carburetor gruñó como si hubiera sufrido un infarto arrodillándose en el suelo subrando profusamente levantó lentamente la cabeza y notó una pequeña chispa pulsando en la palma de rizen burbujeando de vez en cuando antes de encogerse como una masa de limaduras de hierro atraídas por un imán esta es tu suerte innata la suerte de un personaje principal rizen dijo moviendo su mano para enviar la chispa pulsante a la de compás carburetor ya que puedes medir tus niveles de suerte debes entender lo que hice verdad entonces puedes manipular la suerte de todo murmuró compás carburetor recuperándose a la normalidad mientras se levantaba si asintió rizen pero me tomó tiempo captar lentamente mi poder después de todo antes de convertirme en el anfitrión del sistema de suerte coincidente sólo aprovechaba mi suerte pasivamente sólo a través de ella entendí gradualmente los entresijos de la suerte y cada vez manipulé su mente almacenando mis recuerdos allí cuando me devoró en el mundo del sistema rizen dijo sellé los recuerdos usando su propia suerte y los enmascaré evitando que los detectara y esta vez simplemente inserté en su mente uno de sus recuerdos pasados de devorarme habló entonces en realidad no me devoró esta vez sino que fue influenciado por los recuerdos implantados y abrió un portal al reino geiger eso significa que eres capaz de controlar completamente el sistema de suerte coincidente preguntó compás carburador ya no rizen dijo extraje todo mi poder de él y llegué aquí como inmediatamente entró en extraxia y llegó a este mundo de cultivo bajo la orden de restricción aún no ha notado su caída en poder entonces cuál es tu plan preguntó compás carburador yo rizen respirando antes de hablar una vez que mate todos los sistemas basados en la suerte no habrá ninguna entidad lo suficientemente fuerte como para igualarme en términos de suerte y antes de que los sistemas basados en la suerte revivan yo les robaré todos sus poderes deberías saber que la suerte no es omnipotente verdad compás carburador dijo ya he pensado en una manera de lidiar con ellos entonces si eso es todo en lo que confías entonces no podrás liberar tu mundo del alcance de los sistemas lo sé rizen asintió antes de mirarlo por eso intercambiemos te ayudaré a matar los sistemas basados en la suerte la mayoría de ellos no representa ninguna amenaza para mí rizen dijo y a cambio borre todo rastro de sistemas en la mente de todos los de mi mundo rizen hizo una reverencia formal de repente sorprendiendo a los dos sólo tú tienes el poder para hacer eso como mucho puedo matar a los anfitriones del sistema no puedo destruir los sistemas entonces es un intercambio compás carburetor asintió aceptándolo después de todo tener a rizen como aliado era mucho mejor que tenerlo como enemigo o parte neutral además era una relación comercial que era lo que perseguía la mayor parte del tiempo esta relación comercial estaba sesgada a su favor después de todo rizen lo ayudaría de derrotar a los anfitriones del sistema pero por el contrario su parte del trato sólo sucedería después de abandonar el mundo del cultivo y eso no tenía ninguna posibilidad hasta dentro de 15 años todavía no entiendo una cosa compás carburetor frunció el ceño y preguntó pudiste anular fácilmente la suerte del destino de chenger si tenías tanto poder entonces por qué sufriste en cada bucle si quisieras tú y chenger podrían haber llevado una vida mejor los hatchling systems no habrían significado nada para ti y chenger no tendría que ser torturado en muchos bucles esa no era una opción suspiró mirando impotente a compás carburetor estás olvidando una cosa sólo un personaje principal puede realmente destruir un sistema nadie más puede hacerlo lo máximo que puede hacer cualquier otra entidad es matarlos y retrasar su reactivación sus ojos se abrieron cuando la realidad golpeó a compás carburetor considerando cómo había estado matando a systems hasta ahora había pasado por alto el hecho de que sólo él puede matar a systems el hecho de que rizen tuviera el poder de matarlo no significaba que también tuviera el mismo poder hacia un sistema entonces estuviste fingiendo todo el tiempo pregunto no rizen perdió el control por un momento temblando mientras las lágrimas brotaban de sus ojos te refieres a arriesgar la vida y la cordura de mi amado en cada bucle si tuviera una opción crees que permitiría que tal cosa sucediera mi chenger y él resopló ella ha pasado por mucho sólo porque eligió estar a mi lado hasta el final cada vez compás carburetor miró fijamente a rizen sabiendo a través de su experiencia que el que tenía adelante en este momento era sólo un hombre destrozado que sufría un trauma recordando el recuerdo de cada vez que shiver mató a chenger o lo convirtió en una máquina de matanza rota más que eso el dolor que chenger sintió mientras la atormentaba el recuerdo de sus manos atravesando el corazón de rizen o el nivel de desesperación que le había infligido y que lo llevó a suicidarse todo eso la desgarraba continuamente desde adentro especialmente porque el destiny look system la hacía recordar cada maldito bucle a pesar de que pudo aprovechar la suerte en cada bucle los anfitriones del sistema lo persiguieron y probaron todos los métodos sucios del libro para atacarlo y la mayoría de sus muertes fueron causadas por suicidio incapaz de soportar el dolor de que sus compañeros y amados fueran sometidos a un horror sin límites siendo controlados como simples marionetas que lo atacaban haciéndolo soportar todo pasivamente e impotente varado en el ancho mundo terminó suicidándose en el momento en que shivern atrapó a uno de sus compañeros fue cuando ese bucle se convirtió literalmente en un infierno para él y esto pasó tantas veces compas carburetor pudo sentir la desolación que estaba experimentando rizen cuando el joven se derrumbó cada vez más en el momento en que comenzó a llorar y al oír sus gritos grisa también se desmoronó después de todo la mayoría de sus bucles no eran nada agradables tener que repetir un apocalipsis la primera vez destruiría la mente del individuo tener que experimentar el dolor de tus seres queridos tus amigos y familiares la separación en el apocalipsis la ansiedad por su bienestar el miedo a su pérdida y la desesperación al verlos morir ante tus propios ojos y contigo mirando lo impotente sin el poder para salvarlos cada vez tu corazón se destrozaba incapaz de soportar el dolor emocional toma eso y repite hasta el 48 ese fue el peso emocional que soportaron rizen y grisa por un momento compas carburetor se imaginó en su lugar teniendo que ser testigo de la muerte de estencil no tuvo el valor de siquiera imaginarlo ya no es algo que debamos soportar debería haber una manera de liberarnos del ciclo del sufrimiento yo me sé de rizen dijo después de un rato secándose las lágrimas apoyando su espalda en las paredes de la cueva mientras exhalaba lentamente cuando me di cuenta de la existencia del sistema de suerte coincidente de alguna manera durante mi segundo ciclo sellé esa parte de mí profundamente dentro del sistema de suerte coincidente la mente del sistema y en cada bucle más y más de mí estaba sellado allí el 1 lagón fue testigo de la primera publicación de este capítulo en mi feuro l b1 n esa parte de mí esperó en silencio soportando los bucles uno tras otro mientras buscaba la esperanza que nos sacaría de este ciclo rizen dijo no pude controlar mi alegría cuando el sistema de suerte coincidente finalmente tropezó contigo en ese momento rugí de alivio rizen levantó las manos luciendo una expresión entusiasta por fin llega un sistema slayer con el potencial de convertirse en el personaje principal a partir de entonces sólo tuve que influir en el sistema de suerte coincidente y hacer que te ayude un poco más de lo necesario en cada situación que resultó en el efecto dominó necesario para que te conviertas en el personaje principal habló suspirando al final y ahora gracias a tu aparición todos los sistemas de suerte se unieron y desataron la orden de restricción dándome la oportunidad de matarlos a todos y robar su autoridad rizen dejó escapar una sonrisa de dolor he estado esperando este día durante un milenio compás el mundo apocalipsis era propiedad del sistema de suerte coincidente y dado que era una granja de energía mental de alta calidad con el anfitrión más buscada de los sistemas de suerte rizen todos los sistemas de suerte se obtuvieron para obtener la propiedad del mundo apocalipsis del sistema de suerte coincidente y astutamente enviaron sistemas de cría que eran inútiles para el crecimiento del sistema de suerte coincidente devorarlos sólo terminaría lastimándose y dejarlos a su suerte llevaría tarde o temprano a la muerte de rizen como ya había sucedido muchas veces como no conocía su plan creía que en el momento en que rizen supiera de su existencia su mente se vería tan afectada que perdería toda capacidad de aprovechar el poder de la suerte en verdad esta fue la estratagema de rizen que ejecutó una vez haciéndole creer así a partir de entonces por lo tanto al no tener otra opción el sistema de suerte coincidente tuvo que buscar un asesino de sistemas para matar a los sistemas aching y de hecho encontré algunos pero todos murieron uno tras otro algunos de ellos lograron matar algunos sistemas pero terminaron muriendo después de dos o tres bucles pero esto también se debía a que el sistema de suerte coincidente sólo buscaba sistemas layers con potencial de nivel medio nunca habló con un sistema es la yer capaz de convertirse en el personaje principal en el futuro bueno en primer lugar no era como si fueran comunes incluso los sistemas layers eran increíblemente raros su número era muy reducido y la mayoría de ellos se escondían para no ser el objetivo de los sistemas entonces encontrar incluso un sistema es la yer fue increíblemente raro pero finalmente se topó con compás carburetor un individuo con el potencial de convertirse en el personaje principal desde el principio todo lo que necesitaba era iluminación en el momento en que se toparon con él la parte de rizen almacenada en la mente del sistema de suerte coincidente tomó acción lo que hizo que redujera el valor de su estimación sobre él el sistema coincidental look mostró a compás carburetor como un sistema es la yer de alto potencial que estaba un paso por debajo del nivel necesario para convertirse en el personaje principal entonces planeó usarlo hasta que alcanzara el nivel 49 antes de atraparlo esta haría que todos los sistemas en su mente se fusionaran en uno y naciera un nuevo sistema que destruiría su mente y echaría raíces en su interior obteniendo así un sistema es la yer atrapado en el nivel 49 que también obtuvo la identidad y podría subir de nivel como sistema esta fue la trampa que los sistemas usaron para atraer a los sistemas layers a su lado obteniendo el poder para lidiar con otros competidores del sistema el elfo en el mundo apocalipsis era uno de esos individuos cuyo ego y personalidad originales habían sido destruidos y reemplazados por el sistema de origen primordial que creció en su mente y una vez que el sistema de origen primordial cruzó el nivel 50 no había esperanza de que su cuerpo system es la yer se convirtiera alguna vez en el personaje principal en cambio se convirtió en una potencia entre los sistemas capaz de refinar poderes más allá de su género sin ninguna limitación y esta fue la herramienta más poderosa refinada por destiny look system para actuar como arma contra sus enemigos rizen tuvo que ser paciente y soportar un bucle más mientras estaba sellado dentro de la mente del sistema de suerte coincidente en cuanto a su otro yo no estaba a tanto de todo y actuaba como un adolescente normal obviamente era muy inteligente y capaz para su edad pero eso era todo fue engañado y eso llevó a que shivern secuestrara a chenger una vez más y cuando compás carburetor se convirtió en el personaje principal chenger ya se había roto una vez más cuando rizen concluyó su historia ya era entrada la noche faltaban unas pocas horas para que cerrara el reino secreto falcano rance shwer y bubuela estaban esperando en otro lugar bastante confundidos ignorándolos por el momento compás carburetor conversó con grisa y rizen se puede engañar a la muerte verdad preguntó rizen tienes un método diferente al que usas cuando te mate hmm compás carburetor pensó por un momento antes de decir no debería estar listo todavía estará listo antes de que mi mundo vuelva a dar vueltas rizen preguntó a continuación debería ser posible compás carburetor ascendiendo por qué preguntas esto ser asesinado por extraxia unos segundos antes de que mi mundo de vueltas rizen dijo ese es sólo un intervalo lo suficientemente corto para confirmar tu muerte pero el mensaje se envía debería haber al menos un sistema de grado 2 observando el estado de este mundo ahora probablemente esté localizando el destino o la presencia del personaje principal a través de un medio misterioso rizen dijo entonces tendrás que morir una vez para engañarlos por completo la forma en que actúes a continuación decidirá si los sistemas de grado 2 son engañados o no concluyó rizen pensaré en el proceso compás carburetor apuntando antes de preguntar qué pasa con tu lado cómo planeas liberar tu mundo incluso si los sistemas luz que están muertos por el momento eventualmente revivirán en el futuro y nada impide que otros sistemas desciendan en tu mundo crearé un arma con respecto a eso una que evitaría que los sistemas entren a mi mundo rizen señaló al cielo probaré la orden de restricción que han usado aquí es esta orden de restricción algo así como un artefacto compás carburetor preguntó en estado de shock al ver a rizen afirmar que podría ser robado si asintió rizen la orden de restricción es en realidad la habilidad central del primer personaje principal también es la habilidad del personaje principal más fuerte hasta la fecha y los sistemas la están activando a través de su cadáver la habilidad principal del personaje principal suspiró compás carburetor todavía estaba en el nivel 0 así que eso no era posible sólo cuando alcance el nivel 1 despertará a su habilidad básica exclusiva del personaje principal pero no puedo hacerlo sólo como personaje principal necesito tu ayuda para tener éxito en esto rizen dijo y siempre que desvíe la suerte de tu personaje principal a la orden de restricción de vez en cuando eventualmente será posible robarla ya veo asintió compás carburetor la orden de restricción de hecho evitaría que los sistemas ingresen a su mundo pero cuál es su plan después de eso odio los apocalipsis rizen declaró con una mirada feroz cualquier escenario que obligue a la gente a sacar lo peor de la humanidad lo erradicaré tengo el espíritu marcial divino humano ya se ha comprometido a seguirme de regreso a mi mundo una vez que acepte las condiciones planteadas por los espíritus marciales divinos rizen dijo y gracias a todos los recuerdos del sistema de suerte coincidente y los recuerdos de la línea de tiempo original en estadística tengo una idea del sistema de energía a usar y continuar con mi plan al igual que tú compas crearé mi propia sociedad rizen dijo y el objetivo de esta sociedad sería salvar a todos los mundos que sufren un apocalipsis lo llamaré sociedad de despacho post apocalíptica por cierto brújula rizen habló al final puedes enviarme tus recuerdos sobre las habilidades que obtuviste en mi mundo intentaré sintetizar lo mismo una vez que regrese claro asintió compas carburetor transfiriendo el recuerdo relevante a la mente de rizen haciendo que sus ojos se iluminaran con sorpresa mientras digería toda la información asombroso rizen dijo sorprendido como se esperaba del personaje principal seguro que tienes un interesante arsenal de habilidades hmm si consumes una parte de mi suerte innata deberías ser capaz de hacer lo mismo dijo compas carburador vaya rizen agitó las manos y de repente retrocedió un poco eso sería terriblemente estúpido de mi parte estúpido compas carburetor levantó una ceja ante el reclamo cuál crees que es la característica de la suerte innata del personaje principal preguntó rizen hmm compas carburetor inclinó la cabeza sin tener una imagen clara oportunidad absoluta en medio de adversidad absoluta rizen afirmó solemnemente esa es la característica de la suerte innata del personaje principal y sólo el personaje principal es capaz de soportar esa carga rizen continuó explicando más en teoría puedo consumir tu suerte y obtener algunas ventajas pero implica demasiado riesgo básicamente se masajeó la frente y dijo no quiero tener nada que ver con tu suerte innata eso es demasiado problemático para mí además dijo con confianza puedo aprovechar el poder de la suerte y al luchar contra los sistemas basados en la suerte también obtendré conocimiento sobre todas las formas establecidas de la suerte y al mismo tiempo robaré las mismas para mi disposición eso es más que suficiente para tener en cuenta que también hubo suerte como protagonista en chenger suerte del protagonista compas carburetor se sorprendió es similar a mi suerte hmm no exactamente hay diferencias menores rizen pensó durante un par de minutos antes de decir no puedo establecer ninguna diferencia clara pero el mejor ejemplo es la diferencia entre tú y ese tipo rance la suerte que posee puede considerarse la suerte protagonista si desea una vista más precisa puede considerarlo así rizen levantó un dedo y lo señaló la suerte de tu personaje principal está orientada a aniquilar los sistemas esa es la principal diferencia es por eso que las habilidades que obtienes son perfectas para matar sistemas pero ese no es el caso de rance él puede sólo serás dominado en este mundo ya veo eso tiene sentido compas carburetor asintió antes de preguntar qué harás ahora te gustaría mudarte conmigo no lo pasaré por alto rizen agitó su mano y comenzó a alejarse sólo terminaremos obstaculizando a los demás si trabajamos juntos me moveré por separado por un tiempo mientras busco a los os del sistema que se mueven solos cuando puedas interactuar con las cadenas que sellan tus habilidades contáctame rizen dijo en cuanto al método simplemente aprovecha tu suerte innata es único y enorme así que puedo sentirlo incluso cuando no estoy en el reino geiger muy bien debería poder hacer eso compas carburetor asintió y observó a rizen convocar a un pájaro que se lo llevaba como poseía el espíritu marcial divino humano en la etapa de origen marcial pudo convocar una variedad de espíritus marciales humanos para su uso compas carburetor no sabía cuántas formas podía usar rizen pero deberían tener al menos tres dígitos después de todo rizen estuvo en el reino geiger tanto tiempo como él y considerando su suerte debería haberse topado con una gran variedad de cultivadores de espíritus marciales humanos cuyos espíritus marciales consumió incluso hasta ahora rizen no dijo con qué material se había fusionado uno de ellos fue la esfera de energía mental que obtuvo de compas carburetor en cuanto al segundo no lo mencionó estás bien preguntó compas carburetor al ver a grisa sumido en sus pensamientos si sólo espero que rizen tenga éxito grisa dijo de esa manera mi madre sobrevivirá desde el siguiente ciclo en adelante ella simplemente no es apta para sobrevivir en un apocalipsis ya ves ella estará bien compas carburetor la abrazó suavemente y le dio unas palmaditas en la nuca con todos nosotros trabajando juntos definitivamente salvaremos tu mundo gracias grisa sonrió llorando un poco mientras se secaba las lágrimas su estado de ánimo se animó inmediatamente en respuesta espero con ansias el día en que esto sea una realidad quién era él rance se acercó al ver a rizen irse recordando la escena en la que mató al aterrador en cuestión de segundos temblando en respuesta incapaz de comprender la verdadera fuerza de rizen esto era inconcebible ya que rizen estaba en la misma base de cultivo que él la primera capa de la etapa de origen marcial un colega de mi mundo grisa respondió afirmando después de pensarlo un momento puedes considerarlo el protagonista de mi mundo es increíblemente aterrador si yo también me di cuenta de eso rance asintió suspirando en respuesta sintiéndose un poco abatido durante los últimos tres años desde que supo la verdad a través de compas carburetor había estado entrenando su fuerza sin cesar con la esperanza de estar a la par de los enemigos que enfrentaría en el futuro pero su primera pelea con chenger fue horrible si no fuera por grisa ella lo habría matado al menos un par de veces por segunda vez luchó contra huarctor y esto sólo resultó en una derrota humillante además también contó con la ayuda de schwer y buñuela pero al final fracasó si rizen no hubiera llegado los tres habrían muerto entonces estaba bastante osco sucede compas carburetor lo consoló chenger es una de las más fuertes entre los enemigos es la anfitriona del destino y luke system y es una luchadora increíble incluso para mí habrían sido necesarias muchas horas de batalla ininterrumpida para desgastarla gradualmente en cuanto a siro actor es un experto incomparable de mi mundo grisa dijo y recuerda todo lo que había experimentado y esta experiencia vale un milenio en mi mundo honestamente el hecho de que hayas durado tanto tiempo contra él es digno de elogio incluso si es un enemigo debe haberte enseñado cosas verdad si rancia sintió recordando su intercambio con huarctor dijo que yo era más fuerte que él pero que carecía de experiencia dijo que grisa se sorprendió antes de sonreír entonces porque estás deprimida has sido reconocido por el mayor experto de mi mundo entonces sólo necesitas participar en más batallas en el futuro antes de poder matar a unos del sistema en tu propio todos los anfitriones del sistema son tan aterradores como él preguntó rance la apariencia original de este capítulo se puede encontrar en mi ceuro l beta 1 n todos los anfitriones del sistema son tan aterradores como él no grisa negó con la cabeza la mayoría de ellos estarían al nivel de belcorn son problemáticos pero aún así no son invencibles creo que entre los enemigos restantes sólo debemos tener cuidado con extraxia y boom dijo grisa mirando a compas carburetor y viéndolo sacudir la cabeza en respuesta no podemos ser descuidados dijo existe la posibilidad de que haya expertos ocultos en su mundo que hayan descubierto a menos que haya interactuado con todos los expertos de su mundo no puede descartar la posibilidad tienes razón grisa asintió fui un poco miope pero también tienes razón al decir que dun y extraxia resultarían los más problemáticos compas carburetor asintió especialmente extraxia incluso los sistemas la han promocionado y según los datos que obtuve espiándola ella es realmente aterradora extraxia era como una mezcla de compas carburetor en términos de intrigas rizen en términos de previsión y suerte changer en términos de destreza en la lucha cuartor en términos de liderazgo y shiver en términos de manipulación del carácter de las personas ella era un punto de acceso a muchos rasgos aterradores de los humanos tanto buenos como malos pero eso por sí solo no la haría tan aterradora la razón por la que era aterradora se debía a un simple factor curiosidad la apariencia original de este capítulo se puede encontrar en 0 l beta 1 n extraxia tenía una naturaleza curiosa tenía curiosidad por todo y observaba las cosas con una perspectiva imparcial y esta perspectiva imparcial le permitió llegar a la verdad más rápido además el concepto de aburrirse no existía en su diccionario siempre encontraba algo interesante incluso en las tareas más mundanas y eso no era todo su interés por cualquier tema nunca decaía sin importar cuánto tiempo estuviera comprometida con él por eso ella era perfecta para cada sistema una curiosidad imparcial y una tasa de interés que nunca se desvaneció ni disminuyó es decir un sistema obtendría la máxima energía mental de ella desde el día 1 no había necesidad de cultivarla como lo hicieron con los otros anfitriones del sistema a través de misiones extraxia tenía curiosidad y tenía la inteligencia para alimentar su curiosidad y ella eligió aterrizar en un reino diferente en el mundo del cultivo se trataba de recopilar primero datos sobre compás carburetor y luego preparar un método seguro para matarlo honestamente si chenger y extraxia hubieran venido hacia mí al mismo tiempo habría muerto murmuró compás carburetor tal vez grisa dijo tal vez no si tuvieran una garantía todos los anfitriones del sistema luz se habrían unido contra ti desde el principio pero hay una razón para esto verdad ella habló si compás carburador asintió la razón era simple fuerza belcorn mientras estaba en la etapa de refinamiento de origen pudo sobrevivir a una persecución durante dos días en la que cientos de expertos e incluso dos potencias lo persiguieron logró matar a cinco expertos en esta situación e hirió a muchos más incluso las dos potencias sufrieron heridas como resultado de sus acciones cuando era capaz de crear tanto caos mientras estaba en la etapa de refinamiento de origen de que sería capaz cuando alcanzara la cima de la etapa de providencia marcial ninguna de las potencias podría detenerlo cualquiera que obstaculizar a su camino sería masacrado esto resultó en un simple status quo las variables en forma de cultivadores se reducirían a cero ninguno de los cultivadores podría obstaculizar a los anfitriones del sistema una vez que alcancen el máximo cultivo entonces el plan de extraxia era simple una vez que alcanzara la cima compás carburetor no tendría otra opción que enfrentarla personalmente para matarla de lo contrario no podrían matarla ningún plano poder de terceros sería efectivo contra ella y esto sería válido para todos los dos del sistema entonces su garantía de matarlo en esa etapa sería la más alta que si intentaran matarlo al principio donde los cultivadores seguían siendo una variable gracias a su suerte innata sobreviviría gracias a algunos encuentros afortunados así como arrinconó a sus enemigos antes de acabar con ellos los sistemas también planearon hacer lo mismo además en la próxima carrera contra el tiempo algunos anfitriones del sistema actuarían como peones de sacrificio enviados para obstaculizar su crecimiento tanto como fuera posible mientras tanto los anfitriones del sistema restantes harían todo lo posible para alcanzar la cima lo antes posible antes de invadir el reino gaider en masa con los ejércitos que han levantado nuestro tiempo casi se acaba aquí compás carburetor dijo salgamos del reino antes de que nos envía la fuerza planeaba hacer esto en caso de que apareciera un problema al enviarlo fuera del reino secreto si estuviera atrapado aquí por alguna razón imprevista o enviado a algún otro lugar en el extranjero las cosas se pondrían difíciles aunque normalmente ser enviado a un lugar misterioso desde un reino secreto era el pan de cada día de los personajes principales tal acción aquí resultaría en su muerte compás carburetor planeó tensar su red en el reino gaider y crear una fortaleza después de todo eran los anfitriones del sistema los que tenían prisa por matarlo antes de que apocalipse world se repita entonces jugar a la defensiva fue la opción más inteligente aquí antes de irnos saqueemos el resto de los recursos aquí dijo resultarán útiles para formar nuestros ejércitos luego convocó al carburador apocalipse world compás y recogió el material de fusión de todos los dolbas de la isla por supuesto no los mató porque eso paralizaría parte de lo que hacía que el reino secreto falcano fuera tan especial mientras los dolbas sigan comiendo pronto volverán a cultivar otro material de fusión después de todo permanecerían ilesos durante otro siglo más después de eso salieron rápidamente cuando compás carburetor se detuvo en el tesoro imperial en el camino robando todos los títeres restantes los guardó en los brazaletes de almacenamiento de grisa y rance después de eso ingresó al esencia derby palas capturando todas las sparks usando el carburador apocalipse world compás contento con todo el arreglo compás carburetor llegó a la zona templada de refinamiento deteniéndose por un momento aquí lo siento amigo dijo compás carburetor acariciando la cabeza de cloud wolf activando una de sus habilidades artes de origen transferencia mental la mente de cloud wolf fue enviada al estómago de mind frog donde formó un grupo tomando forma para parecerse a un cloud wolf una vez más arte de origen creación mental compás carburetor creó una copia de su mente plantándola en la mente de cloud wolf y dándole una instrucción entrena y vive una larga vida la razón por la que estaba haciendo esto era simple este lugar permitía a uno estar en un estado de iluminación mientras entrenaban aquí entonces si plantó una copia de su mente en cloud wolf y la colocó aquí imagina el alcance de lo que crearía las ideas que generaría etcétera todos ellos resultarían de gran ayuda una vez que compás carburetor entré en el reino secreto después de un siglo el lobo garra era especial porque tenía una hierba de vitalidad de sangre creciendo en su estómago lo que hacía que su cuerpo se fortaleciera con el tiempo pero eso no fue todo su esencia de origen tenía el atributo vitalidad de sangre haciendo que su cuerpo fuera aún más fuerte entonces en la zona templada de refinamiento sería el más fuerte inigualable y gracias a la mentalidad de los lobos garra de viajar en manadas toda esta zona se convertiría en territorio de los lobos garra con su hegemonía su lobo garra que actuaba como su líder podría entrenar sin parar y por si acaso por razones de seguridad compás carburetor dejó los gold y silver golems con cloud wolf planteándoles una orden para proteger a cloud wolf de esta manera el lobo garra nunca se vería obstaculizado después de todo ambos eran equivalentes a una potencia de martial providencia stage pasó una hora capturando alrededor de 100 lobos garra antes de dejarlos en la zona templada de refinamiento su lobo garra estaba en la sexta capa de la etapa de origen marcial entonces todos los lobos garra lo aceptaron como su líder eso fue suficiente ellos se encargarían del resto y poco a poco traerían más y más lobos garra para seguirlo y sólo para crear un entorno de vida para ellos el carburador apocalipse world compass creó enormes estructuras de perlas que protegieron a los cloud wolves del entorno desértico estas estructuras de perlas prácticamente rodeaban el núcleo de la zona templada de refinamiento creadas de una manera que se adaptaba perfectamente a la naturaleza de los lobos garra dándoles dominio y dentro de las estructuras terraformó un poco provocando que crecieran grandes bosques allí y también colocó muchas bestias orígenes víboras que se multiplicaron en grandes cantidades rápidamente de esta manera los lobos garra podrían vivir y adaptarse aquí adecuadamente también plantó una hierba de vitalidad de sangre en los cuerpos de todos los globos garra plantando una semilla de célula durmiente en todos ellos sea testigo de la génesis de esta narrativa transmitida desde el ceuro l beta n pero la única instrucción que quedaba en él les decía que hicieran que un recién nacido tragara la hierba de vitalidad de sangre de un viejo lobo garra que había muerto de esta manera todos los globos vitality grases permanecerían seguros y continuarían creciendo al mismo tiempo que fortalecerían sus cuerpos una generación tras otra eso no fue todo también siguió adelante y creó una estatua de hacen heraldo de la serenidad allí haciendo que todos los globos garra le rezarán diariamente mientras eran iluminados en la zona templada de refinamiento una vez que terminó con todo eso se reunió con grisa y el resto saliendo del reino secreto falcán o una hora antes de que se cerrará por sí solo vio innumerables tiendas esparcidas por todos lados sobre los acantilados que los rodeaban las potencias allí estaban bastante emocionadas porque los cultivadores que habían entrado en el reino secreto falcán salían uno tras otro y por supuesto se transmitieron a todos las noticias sobre los espíritus malignos y sus acciones buñuela de repente el líder del clan del sol ardiente se convirtió en un pájaro de fuego y llegó ante buñuela en el momento en que salió del reino secreto cómo te fue abuelo buñuela apretó los dientes y dijo con tono osco por favor entréname para volverme más fuerte qué pasó frunció el ceño y miró al shuer cercano al ver que su nieta no hablaba más fuimos contra un espíritu maligno pero fuimos completamente derrotados shuer dijo con una expresión osca si no fuera por cierta persona todos habríamos muerto allí yo quedé físicamente lisiado allí mientras a buñuela le cortaban las muñecas la temperatura a su alrededor aumentó rápidamente ante sus palabras cuando shuer pudo sentir la furia del líder del clan del sol ardiente hablemos en algún lugar privado grisa intervino afirmando fríamente es mejor evitar que se filtre información sobre él quién eres preguntó el líder del clan sol ardiente frunciendo el ceño al ver que grisa ni siquiera se inmutó ante él pensando fuerza mental excepcional quién es ella soy glanela la maestra de seta misteriosa grisa se presentó es un placer conocerte líder del clan entremos y hablemos el líder del clan del sol ardiente se controló para no investigar más mientras señalaba su gran tienda indicando a todos que se dirigieran allí primero está bien este es un paso necesario en el proceso dijo compás carburetor cuando grisa lo miró si era necesario estaba lista para teletransportarlo fuera de este lugar bajo la mirada de muchas potencias rance shuer grisa y compás carburetor fueron escoltados a la tienda del clan del sol ardiente dime más tomó asiento y preguntó inmediatamente después aunque él la miró y le hizo un gesto para que hablara grisa se limitó a mirar a buñuela era mejor para él escuchar un relato de todo desde la perspectiva de la nieta que había entrenado sería más rápido para él obtener una estimación precisa de las cosas ya que tendría la misma escala de discernimiento que buñuela después de tener un partido amistoso contra shuer escuchamos que el espíritu maligno en descomposición del mundo belcorn estaba cerca y fue a atacarlo ahí fue donde me topé con bela y griega buñuela lentamente contó todo lo que sucedió la líder del clan sol ardiente escuchó todo lo que ella tenía que decir con paciencia sin interrumpir ni una sola vez sabiendo muy bien que le resultaba bastante difícil transmitirlo todo y lentamente mientras escuchaba los detalles sobre su batalla con warctor enfureció de ira entonces los cinco espíritus malignos que entraron al reino secreto falcano están muertos el líder del clan sol ardiente habló al final mirando a compás carburetor doctor hacen verdad mi feuro lb1 n fue la primera plataforma en presentar este capítulo si líder del clan compás carburador asintió mataste a uno de ellos por tu cuenta el líder del clan sol ardiente preguntó a continuación si asintió compás carburetor chasqueando el dedo para convocar al carburador apocalipse world compás que había activado la capa del cuerpo de energía mental al ver la figura de color negro azabache el líder del clan del sol ardiente frunció el ceño sintiendo que le resultaba familiar antes de recordar cierto relato de un incidente del viejo zen lord garat si él es mi padre compás carburetor asintió quitándose lentamente su máscara de venado para revelar un rostro familiar que parecía una versión más joven de garat que había circulado a través de los pergaminos que es eso entonces el líder del clan sol ardiente frunció el ceño y señaló la figura de color negro azabache puedo convocarlo por un corto periodo de tiempo ese es mi poder compás carburetor habló como si cada letra que pronunciara fuera la verdad y sólo la verdad sin embargo la realidad fue otra cuál es tu espíritu marcial el líder del clan sol ardiente preguntó a continuación mi papá es mi espíritu marcial compás carburetor dijo esto es algo que pasó en mi línea familiar heredamos a nuestros ancestros muertos como nuestros espíritus marciales desperté después de la muerte de mi padre así que lo obtuve como mi espíritu marcial la figura de color negro azabache chasqueó el dedo desintegrando parte de la mesa mostrando la habilidad distintiva que estaba en la torre de perlas que hacía circular los detalles sobre los espíritus malignos por supuesto el líder del clan sol ardiente había ido allí para verificar personalmente la verdad sacrificando un dedo sólo para probar el poder imbuido en las paredes de allí una pequeña fracción del área había quedado intacta especialmente para que él la verificara luego recuperó el dedo perdido a través del sanador de su clan pero gracias a ese incidente fue consciente del poder reconociendo el mismo mientras observaba como parte de la mesa desaparecía misteriosamente asintiendo en respuesta entonces es el mismo poder si esta es la habilidad distintiva de mi padre compás carburador asintió lucharás contra los espíritus malignos a continuación preguntó el líder del clan glassingsan mirando fijamente a compás carburetor para juzgar su carácter en función de su expresión facial si esta es la misión de mi clan que se ha llevado a cabo durante miles de años compás carburetor dijo con una mirada endurecida expresando su voluntad y continuaré haciendo lo mismo mi línea de sangre no descansará en paz hasta que los espíritus malignos sean erradicados y de manera similar los espíritus malignos harían todo lo que esté en su poder para aniquilame el líder del clan sol ardiente luego miró a grisa y dijo compartes un parecido con grisa maestra de septa lanela ella es mi hermana mayor grisa dijo claramente continuando en detalle cuando lorgarat llegó al reino gaider en busca del joven maestro hacen me envió a una misión por eso sobreviví cuando ocurrió la tragedia ella apretó los dientes expresando su enojo encontré al joven maestro hacen justo cuando escuché la noticia afortunadamente heredó toda la información relacionada a través de su línea de sangre que se activó tras la muerte de su padre y asumió la misión sagrada de su clan hubo un chico más que mencionaste el líder del clan sol ardiente miró a schwer él fue quien mató a warctor y chenger quién era exactamente schwer y rance miraron a grisa instintivamente porque no eran conscientes de la mentira que compás carburetor había inventado para esto grisa sonrió y dijo claramente él es de mi clan su objetivo también es deshacerse de los espíritus malignos pero los espíritus malignos tienen la falsa suposición de que ya está muerto así que espero que no transmitas esto detalles a nadie más sólo diga que el joven maestro hacen los mató a los dos hmm el líder del clan sol ardiente frunció el ceño mientras pensaba procesando toda la información que escuchó recordando la escena cuando notó que belcorn era perseguido por un grupo de cultivadores al reconocer que él era el espíritu maligno del mundo en descomposición tomó medidas pero sorprendentemente belcorn logró ingresar al reino secreto falcano justo a tiempo evadiendo el ataque y eso dejó una fuerte expresión en esta potencia que había vivido durante más de un siglo después de permanecer pensando durante unos minutos miró a compás carburetor y preguntó hacen ya que eres el experto en espíritus malignos cuál propones que sea su próximo plan alrededor de tres o cuatro espíritus malignos actuarían a continuación compás carburetor dijo no intentarían matarme pero harían todo lo que estuviera en su poder para detener todos nuestros preparativos contra los espíritus malignos y después de unos años los espíritus malignos invadirían el reino gaider con ejércitos masivos que habían levantado en los otros reinos continuó honestamente si no hacemos suficientes preparativos seremos aniquilados tengo dos sugerencias que hacer al respecto y con su ayuda líder del clan esto se haría realidad adelante el líder del clan sol ardiente asintió lo primero es aumentar el número de cultivadores compás carburetor dijo de esa manera tendremos suficientes expertos para defender el reino hmm eso significa que tendremos que aumentar la extracción de esencia estones pero podría haber una escasez si el número de cultivadores aumenta drásticamente el líder del clan sol ardiente murmuró en respuesta después de todo el reino gaider no era como el reino secreto falcano no había esencia de origen en el aire todas las piedras de esencia tenían que ser extraídas y había un suministro limitado si extraían demasiado en poco tiempo era muy probable que paralizaran la mina misma provocando que la producción de esencia estones cayera drásticamente entonces el número de cultivadores no podría aumentar demasiado después de murmurar durante un minuto pregunto cuál es la segunda sugerencia crearé fuertes en todas partes usando el poder de mi espíritu marcial todos ellos serían creados usando el mismo material que la torre que se creyó a los espíritus malignos por lo tanto serían resistentes en respuesta espero que me den una pieza grande de tierra a donde puedo entrenar todos los talentos de nuestro reino compas carburetor dijo espero que me den permiso para crear una academia de élites jack una mujer gritó de miedo mientras echaba las piernas hacia atrás estaba atada a un pilar y no podía escapar con su esencia de origen agotada ella realmente no tenía otros medios para sobrevivir la razón de su estado de miedo era el joven tirado en el suelo frente a ella con la frente sangrando después de golpear el suelo parecía muerto inmóvil pero la mujer tenía miedo porque lo mismo ya había sucedido muchas veces bastardo aléjate de nuestro líder de clan un hombre bramón mientras se transformaba en un tigre furioso saltando sobre el joven tendido drrr ni feuro lb1 n fue la primera plataforma en presentar este capítulo de repente las nalgas del joven temblaron levemente antes de soltar un pedo aterrador maldita sea el tigre gimió mientras echaba espuma por la boca y se estrelló contra la pared después de fallar su objetivo mátalo un experto gritó al ver que su anciano quedaba fuera de servicio tan fácilmente convocando a su feroz tigre que atacó al joven de manera similar los otros expertos sacaron una variedad de animales y atacaron al joven por favor no soy un enemigo el joven de repente pareció vivo gritando mientras se levantaba antes de resbalarse en respuesta plantando su rostro en el suelo pero sorprendentemente dos animales habían apuntado a su cabeza justo en ese momento fallando gracias a su caída cuando los dos chocaron entre sí ay 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 el joven chilló de dolor frotándose la nariz sangrante mientras intentaba levantarse debido a los sonidos de los animales corriendo hacia él pero resbaló una vez más debido a que su mano patinó sobre la sangre que había goteado en el suelo su cuerpo patinó en el suelo cuando fue pateado por un elefante que pisoteó el suelo a su paso una de sus piernas fue aplastada como resultado del pisotón mientras el joven gritaba de dolor pero inmediatamente después se levantó como si no hubiera sido herido saltando sobre una cabra mientras gritaba no soy un enemigo sólo vine aquí para pedirle algo a tu clan no que esté a uno de nuestros ancianos y ataste a otro te atreves a pensar que te permitiríamos vivir después de todo esto uno de los expertos gritó mientras el rinoceronte que convocó cargó hacia el joven no escúchame el joven gritó antes de caer al suelo gimiendo mientras agitaba sus extremidades el rinoceronte al ver sus payasadas sorprendentemente se echó a reír cayó al suelo para reírse a carcajadas deslizándose por el suelo debido al impulso de su carga mientras golpeaba a un grupo de animales hiriéndose entre sí sólo soy un simple plebeyo que vino aquí por una solicitud escúchame el joven gritó mientras se levantaba y corría hacia la mujer que había sido atada cayendo tres veces en el camino antes de agarrarse a sus muslos llorando mientras hablaba amable tía escúchame ¿quieres? no soy un enemigo bien ¿qué necesitas? la dama tembló en respuesta cuando el joven se aferró a su muslo apenas controlándose mientras pedía indicando al resto que se quedarán en su lugar ella era una potencia de Martial Providence Stage líder del clan Simpleton Clan por la mañana acababa de levantarse de la cama y vio a este joven sonriendo mientras estaba arrodillado en el suelo apoyando su cabeza en su cama presa del pánico ella lo había atacado sorprendida cuando de alguna manera falló su objetivo en su ira ella lo atacó sin parar pero por alguna razón sus expresiones faciales y su lenguaje corporal la activaron distrayéndola mientras lanzaba sus ataques haciendo que todos fallaran pero durante uno de sus ataques se enojó demasiado lo que provocó una activación defectuosa de su arte de origen sufriendo una reacción inmediatamente que provocó que toda su esencia de origen almacenada se filtrara fuera de su cuerpo dejando la indefensa pero ella era la líder del clan Simpleton entonces, de ninguna manera se rendiría solo porque gastó toda su esencia de origen debido a una activación defectuosa de originar entonces, ella lo enfrentó en un combate cuerpo a cuerpo pero como resultado de la persecución del gato y el ratón que ocurrió en su habitación después de eso de alguna manera se encontró atada al pilar cuando recobró el sentido y, frustrantemente, fue ella misma cuyas acciones resultaron en que la ataron así en todo este tiempo, el joven no la había atacado ni una sola vez pero por alguna razón, todas las heridas que sufrió se curarían en el siguiente segundo razón por la que duró tanto había una sensación espeluznante a su alrededor que el líder del clan Simpleton se estremeció al sentir mientras luchaba contra él incluso después de que tantos miembros de su clan lo atacaran él estaba perfectamente bien habiendo sanado todas las heridas que sufrió casi al instante y como él no había tomado represalias ni una sola vez esperaba que realmente no fuera su enemigo como proclamaba constantemente, preguntando por sus intenciones por favor llámame por mi nombre el joven dijo, sonriendo ampliamente soy Gallo Gallo, pronunció el líder del clan Simpleton notando que el joven temblaba felizmente en respuesta pareciendo como si hubiera tenido un orgasmo como resultado de nuevo él dijo di mi nombre otra vez Gallo, de nuevo su rostro enrojeció mientras gritaba de emoción el líder del clan Simpleton frunció el ceño y preguntó ¿cuál es tu petición? por favor, dile a todos los miembros de tu clan que me llamen por mi nombre ese es mi pedido el joven Gallo dijo alegremente mientras todos canten mi nombre por un día, mi pedido se cumplirá este bastardo está muy loco el anciano que se había transformado en tigre recuperó la conciencia y gritó con ira ¿estás menospreciando a mi clan? no Gallo agitó las manos apresuradamente solo tengo esta petición por favor, cúmplela te agradeceré que la hagas pudrete el tigre bramó antes de atacarlo con un impulso resonante, mordiéndole la cabeza o al menos esa había sido su intención pero cuando saltó sobre él, las piernas de Gallo temblaron mientras se ensuciaba los pantalones desplomándose al suelo de miedo y parecía que uno de los expertos había desatado un ataque basado en fuego lo que resultó en la vaporización de la orina lo que provocó que el olor llegara a la nariz del tigre provocando que se desmayara mierda ¿eres siquiera humano? eso huele peor que los cadáveres en descomposición sistema 1 compás carburetor frunció el ceño al sentir el objetivo mirando a su alrededor a las potencias provenientes de todos los clanes sentados frente a él todos fueron invitados por el clan del sol ardiente a una ronda de discusión sobre la academia que había propuesto establecer pensó entonces, uno de ellos ya llegó al reino Geiger desafortunadamente para él, no pudo sentir la posición del oponente después de todo, el alcance del info-scanner era de sólo 10 kilómetros para obtener cualquier detalle este era su límite cuando estaba en el nivel 10 y como sólo estaba invocando esa habilidad desde su memoria, el límite era el mismo y sólo quería que dijeras mi nombre ¿por qué es eso un problema? dijo Gallo, derramando lágrimas ¿puedes callarte un segundo? el anciano que antes se había convertido en tigre estalló de ira actualmente, estaba en forma humana, habiendo gastado toda la esencia de origen no estaba solo, ya que todos los expertos que intentaron atacar a Gallo terminaron en la misma situación y ahora, todos ellos se encontraron enrollados en un ovillo de hilo gracias al látigo Martial Spirit de uno de los expertos en cuanto al experto que había convocado el látigo y lo había alargado hasta tal punto por alguna razón actualmente estaba inconsciente entonces, hasta que recuperara la conciencia, el destino de todos ellos era permanecer atados en primer lugar, parecía surrealista que algo así pudiera suceder después de todo, todos estaban atados a ello, incapaces de liberar sus manos por lo tanto, no podrían soltarse aunque lo desearan di mi nombre por favor Gallo empezó a suplicar este es el mejor momento para cumplir mi deseo ¿morirás si se cumple tu deseo? el anciano respondió enojado felizmente Gallo sonrió como si hubiera escuchado la declaración más feliz de su vida retardar el anciano resopló y se quedó en silencio luego miró a uno de los expertos ¿dónde están los discípulos o los sirvientes? ¿cómo es que ninguno de ellos llegó incluso después de que ocurrió una conmoción tan grande? anciano, todos están trabajando en el campo es una ocasión importante, así que enviamos a todos allí dado que el anciano y el líder del clan estaban aquí, incluyéndonos a nosotros sentimos que sería más rápido enviar a los sirvientes para ayudar a los discípulos maldita sea, ¿cuándo regresarían? el anciano respondió bruscamente solo por la noche el experto suspiró punto 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 hubo un suspiro colectivo después de eso cuando todos se quedaron en silencio excepto cierta persona por favor y ¿cuál será el objetivo de esta academia tuya? hacen el líder del clan Cien Pies Verde preguntó ¿y quién estará a cargo de ello? el objetivo es entrenar a los expertos para luchar contra los espíritus malignos los entrenaré en todo tipo de posibilidades para asegurar que no mueran como la maleza ante un espíritu maligno dijo con Pascar Buretor, señalándose a sí mismo para firmar con confianza y obviamente, estaré a cargo de la academia ¿tienes la fuerza para defenderlo? el líder del clan Cien Pies Verde resopló con disgusto cualquier potencia casual puede pisotear tu academia obviamente, necesitarás a nuestros ancianos para defenderla eso no sería necesario Pascar Buretor se levantó lentamente mientras miraba al líder del clan Sol Ardiente y le preguntaba ¿puedo mostrar algo afuera? con mucho gusto el líder del clan Sol Ardiente dejó escapar una sonrisa sutil sintiéndose un poco emocionado al ver la mirada fija de Pascar Buretor a diferencia de los demás, él era el único que había visto a Pascar Buretor sacar el carburador Apocalypse World Compass significaba que tenía fuerza más que suficiente para protegerse y destruir a su oponente al ver al líder del clan Sol Ardiente dar su aprobación todos los demás sólo pudieron asentir en respuesta saliendo de la tienda mientras se extendían al aire libre contemplando la figura de Pascar Buretor caminando casualmente cada vez más lejos lentamente, una vez que estuvo a un par de docenas de metros de ellos Pascar Buretor sonrió, agitando su mano mientras sacaba el Eavengra de bronce golem en el momento en que el golem de 50 metros de altura apareció ante ellos todos quedaron impactados pero el más sorprendido de todos ellos fue el líder del clan Sol Ardiente por supuesto, ¿cómo podría olvidarlo? en ese momento lamentó no haber podido tomar el tesoro dentro de este golem y sólo pudo retirarse impotente los cuatro golems de grado celestial resultaron ser demasiado problemáticos para que él los manejara después de todo, eran equivalentes en fuerza a una potencia de Martial Providence Stage luego miró instintivamente su pecho, frunciendo el ceño al notar un espíritu marcial en su interior espíritu marcial del cielo, cocodrilo pútrido anunció Pascar Buretor, golpeando con su mano mientras el golem de bronce imitaba su acción golpeando mientras desataba una niebla turbia que rápidamente descompuso un árbol al hacer contacto espíritu marcial de Belcorn el espíritu marcial del espíritu maligno en descomposición del mundo y además es un grado celestial el líder del clan Cien Pies Verde murmuró en estado de shock temblando de miedo al sentir el aura aterradora que emanaba de él ¿cómo hiciste esto? preguntó el líder del clan Sol Ardiente en estado de shock el solo hecho de que Pascar Buretor pudiera comandar el bronce golem era bastante aterrador pero fue un paso más allá y le dio el poder de un espíritu marcial celestial es la especialidad innata de mi clan Pascar Buretor sonrió en respuesta no es algo que otros puedan entender luego sonrió, mirando al líder del clan Cien Pies Verde anciano, ¿es esto prueba suficiente de mi capacidad? solo yo soy suficiente para proteger la academia y a todos en ella el anciano del clan Cien Pies Verde apretó los dientes incapaz de decir nada más esperaba ampliar su influencia enviando a uno de sus ancianos a la academia de esta manera, los genios expertos de la academia tendrían una opinión más sólida sobre su clan sin mencionar que el anciano tenía la posibilidad de cazar furtivamente a algunos de ellos que no estaban afiliados después de todo, cualquiera que se uniera a la academia sería una élite entre los expertos entonces, cazar furtivamente a alguien sería beneficioso para el crecimiento de su clan por supuesto, lo que él o los otros líderes de clan y maestros de secta no sabían era que Pascar Buretor había estado preparado para sus pequeños planes desde hacía mucho tiempo listo para garantizar que ninguno de sus planes tuviera efecto Nfeuro LB1N era la primera plataforma en presentar este capítulo a 200 kilómetros de la ciudad de Oca había una montaña árida donde prácticamente nada crecía esta montaña se extendía a una altura de 6000 kilómetros y era una de las montañas rocosas más grandes del reino Geiger también sirvió como una especie de punto de referencia para quienes viajaban hacia la ciudad de Oca y a petición suya, todo el tramo de meseta que rodea la montaña fue destinado a la construcción de la academia Montaña Lail. Era una montaña histórica que se decía que había sido un enorme campo de batalla hace mucho tiempo en la actualidad, no tenía nada de valor tampoco había materiales preciosos ni nada beneficioso acompañando a Grisa, llegó al lugar y aterrizó en la cima de la montaña mientras usaba la altura para mirar a su alrededor afortunadamente, era un día soleado, lo que le permitía una vista clara de los alrededores La ciudad academia se establecería alrededor de la montaña y se establecerían varias instalaciones dentro de la montaña mediante la creación de cuevas masivas y una red de transporte Habló, discutiendo cosas con Grisa en función de lo que esperaba lograr aquí A pesar de que podía simplemente crear una pequeña academia y plantar semillas de Sleepercell en los discípulos y dar por terminado el día, no quería tomar las cosas a medias Después de todo, cuanto más grande era algo, más fuerte era la impresión que causaba en los corazones de todos Y por lo tanto, era mejor crear una academia exagerada que se convirtiera en un lugar histórico algo que continuaría incluso después de que él abandonara el reino Gaider Así que lo pensó seriamente Incluso después de que deje este lugar, Rance vivirá aquí Es decir, continuaría la lucha contra los sistemas en el futuro Por lo tanto, Compass Carburetor deseaba sentar las bases que los espíritus marciales divinos podrían usar para criar guerreros propios que pudieran resistir los sistemas Después de todo, si tiene éxito, afectaría la expansión del mundo del sistema al menos en este mundo de cultivo Aún estaba por probar si resultaría o no tan eficaz como suponía Pero, como tuvo la oportunidad y el apoyo, bien podría hacerlo Convocó al carburador Apocalypse World Compass y comenzó a actuar Siento que me estoy explotando a mí mismo Habilidad Mundial de Apocalipsis Ola de Polvo La ola de polvo penetró en la montaña, creando instantáneamente una red de cuevas perforando toda la montaña Mientras la roca se convertía en polvo gracias a Dust Wave Compass Carburetor creó una cánica de realidad al convocar a un Compass Carburetor débil Esta versión débil de sí mismo existía únicamente para mantener la mármol de la realidad que era prácticamente un vertedero de todo el polvo que resultó de la perforación De esta manera, era fácil transportar todos los residuos Habilidad Trascendente Mecha Un pequeño espidragón voló a través de los túneles, abriendo su boca mientras desataba una poderosa fuerza de succión Era como una aspiradora, aspirando todo el polvo antes de liberar aire filtrado por su cola La reality marble se encogió y se colocó en su cuerpo donde se almacenó todo el polvo filtrado El espidragón voló a través de los túneles, limpiando rápidamente todos los túneles del polvo que se había creado Pasaron algunas horas antes de que el espidragón desapareciera El débil carburador Compass llegó al pie de la montaña, rompiendo la cánica de la realidad para derramar todo el polvo, creando una enorme colina Pero el polvo no se fue volando, ya que se había solidificado con la ayuda del agua dentro de la propia mármol de la realidad Compass Carburetor luego usó la hoja de energía Apocalipse Pearl, creando estructuras masivas dentro de la montaña, formando pilares en todas partes para elevar la integridad estructural del lugar Eso no fue todo, también había todo tipo de sistemas de transporte instalados, operados por los golems que había traído consigo Todos los golems de grado terrestre quedaron a cargo de esto Tenían una gran reserva de esencia de origen en ellos, alimentando su trabajo Y, siempre que se recargaran de vez en cuando, seguirían funcionando sin problemas Compass Carburetor obtuvo docenas de bolsas espaciales llenas de piedras de esencia, obsequios de varios clanes y sectas, porque eso fue todo lo que pidió para construir la academia Y, por supuesto, los jefes de varias organizaciones se habían congregado lejos de la montaña, sorprendidos al ver las operaciones masivas que él llevaba a cabo por su cuenta Líder del clan, el líder del clan Cien Pies Verde preguntó nerviosamente ¿Cómo, es capaz de hacer todo esto? Oh, él no te habló de su espíritu marcial, ¿verdad? El líder del clan Sol Ardiente sonrió, Lord Garat es su espíritu marcial Eso significa que todos los poderes que poseía Lord Garat ahora son propiedad de hacen Trago Tras sus palabras, los distintos líderes tragaron saliva con nerviosismo, frenando sus pensamientos anteriores Solo un monstruo puede luchar contra los espíritus malignos Este fue el pensamiento que resonó en todas sus cabezas, viendo como la montaña se terraformaba en tiempo real En un par de días, Compass Carburetor terminó de instalar cientos de cámaras dentro de la montaña misma, a las que solo se podía acceder a través de entradas selectas que estaban todas fuertemente vigiladas Cada una de las puertas tenía al menos 5 metros de espesor, algo que tuvo que abrirse con los esfuerzos combinados de al menos una docena de expertos en la cima de la etapa de origen marcial La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en Mfeuro L Beta 1N A través del centro de la montaña corría un enorme eje, como una raíz pivotante, del cual diminutos senderos se bifurcaban en muchas direcciones Este fue el lugar que fue reforzado más alto, con la versión más fuerte de su hoja de energía, recubierta por Apocalypse Peart para que se pareciera al resto de la configuración Aquí, innumerables ascensores mecánicos subieron y terminaron, todos mantenidos por el grupo de golems estacionados en varios pisos Compass Carburetor luego llegó a la ubicación más baja del interior de la montaña, a un nivel que estaba a la par con el suelo. Pero aquí fue donde creó un escondite secreto, por supuesto, para criar bestias origen cuyo único propósito era luchar contra los sistemas. Y para eso, tenía una interesante raza origen best para usar. Grita. Chillidos alegres resonaron en toda la cúpula en expansión cuando Grisa se teletransportó al lugar con un grupo de crías de bestias origen que, por supuesto, había robado. Las crías de origen veas aterrizaron en el suelo, saltando mientras miraban a su alrededor, acurrucándose en un grupo mientras lo miraban, alerta. Poseían una alta inteligencia, una rara raza de bestias de origen que era terriblemente baja en número. Mono de dos caras. Era una raza de bestias de origen que se encontraban en las ruinas de Misty Gorge y Sol Wall-Y. Una vez, la mayoría de las ruinas de Misty Gorge fueron gobernadas por ellos. Pero con el tiempo, su número disminuyó. La razón era simple. Su hábito cultural. Los monos de dos caras compartían cierta costumbre que les pedía luchar y matar a cuatro de los suyos al llegar a la edad adulta. Se proclamó que tal acción los fortalecería. Para ser sincero, efectivamente lo hizo, lo que volvió aterradores a los adultos. Pero eso también hizo que su población disminuyera rápidamente con el tiempo. Y si se los deja solos, pronto se extinguirán, como en el caso que enfrentaron innumerables bestias origen por diversas razones. De hecho, de vez en cuando surgían nuevas razas, pero eso también provocó que las viejas razas que no lograron adaptarse se extinguieran. El mono de dos caras fue una de esas razas. Pero había una razón por la que los prefería. Recordó sus características cuando los notó antes mientras seguía a Rance. Y ahora que tenía un plan, los utilizó. Grisa fue directamente allí y robó a todos sus recién nacidos, creando un alboroto en su territorio. Pero como se extinguirían si se los dejara solos, Compas Carburetor robó descaradamente a todas sus crías y también planeó hacer lo mismo con las futuras crías que producirían. Había alrededor de mil monos de doble cara recién nacidos dentro de la cúpula cuando Compas Carburetor hizo la primera tarea de plantar semillas de Sleepercell en todos ellos, poniéndolos bajo control primero. Les dio una serie de instrucciones, primero aboliendo su ceremonia. De esta manera, no paralizarían a su población cada vez que llegara a la edad adulta. Los adultos medían una altura de 3 metros y alcanzaban un peso de 200 kilogramos. Tenían orejas grandes como las de un querido, un oído excepcional, sin mencionar sus tres pares de ojos, cada uno de los cuales era capaz de ver en diferentes espectros, lo que les daba una visión dinámica que funcionaba prácticamente en todas las condiciones. Grandes rayas relámpago, de color naranja, cubrían su pelaje de color crema, dándoles una sensación de agilidad. Tenían dos pares de brazos y una inteligencia excepcional. Tenían una cara en la parte delantera y trasera de la cabeza, lo que llevó a su nombre como monos de doble cara. La razón por la que Compas Carburetor los eligió fue gracias a su rasgo excepcional, que era obtener un atributo de esencia de origen basado en lo que consumían. Era algo similar a un dolba, pero la diferencia surgía del hecho de que su atributo cambiaba constantemente según sus hábitos alimenticios. Si supongamos que comieran alimentos con el atributo agua, obtendrían lo mismo. Pero si comienzan a consumir alimentos atribuidos a la madera, entonces su esencia de origen cambiaría lentamente, convirtiéndose en un atributo de agua que tenía un efecto beneficioso sobre las plantas. Esta naturaleza de su esencia de origen para evolucionar era la razón por la que sus adultos eran fuertes. Después de todo, al devorar a cuatro adultos, su esencia de origen evolucionaría rápidamente, haciéndolos más fuertes. Grisa se teletransportó a la cúpula nuevamente, esta vez trayendo consigo una bolsa espacial que le arrojó. Antes de comenzar con la terraformación de la montaña, Compas Carburetor había enviado un apocalipse World Compass Carburetor con grisa a un bosque cercano donde convocó a Golda. Golda había estado comiendo y defecando una caca especializada durante las últimas horas. Después de que pasó un tiempo, el carburador apocalipse World Compass los guardó en una bolsa espacial y se la entregó a ella que ella trajo. Compas Carburetor vertió la caca en un enorme hoyo que había creado en una esquina, llenándolo con barro y esencia estones. Arrojó la hierba de vitalidad de sangre mutada que se creó a partir de los cadáveres de Schenger y Warctor, lo que provocó que echara raíces en lo profundo del lugar. Después de eso, continuó llenando el lugar con más esencia estones y la caca especializada de Golda, y finalmente plantó miles de Blood Vitality Grases en la parte superior. Todos ellos eran lo que había cosechado del reino secreto Falcon. Las raíces de Blood Vitality Grases se expandieron lentamente a través del suelo en el pozo, entrando en contacto con Mutated Blood Vitality Grases mientras su esencia se compartía entre sí. Lentamente, una esencia misteriosa se congregó en una de las hierbas de vitalidad de sangre en la esquina del pozo bajo su orden y pronto dio frutos. Un mando de doble cara en la primera capa de la etapa de refinamiento de origen, aún con menos atributos, llegó ante el hoyo, arrancando suavemente la fruta siguiendo las órdenes dejadas en su semilla de célula duemiente. Luego tragó la fruta ya que hubo un leve cambio en su esencia de origen. A través de su sentido divino, Compass Carburetor sintió el cambio en su esencia de origen, sonriendo en respuesta. Perfecto. Su esencia de origen está evolucionando hacia el atributo mente. El carburador Apocalypse World Compass de repente cortó sus extremidades cuando Compass Carburetor las volvió a hacer crecer usando Frog Recovery, observando cómo se cortaban nuevamente, repitiendo el proceso. Finalmente, hubo una enorme pila de sus extremidades amputadas. Si no hubiera usado la habilidad de su Mindfrog para aplicar el efecto de la anestesia en sí mismo, no habría podido soportar el dolor repetido que habría sentido aquí. Meca. El carburador Apocalypse World Compass creó una esfera de hoja de energía, envolviendo todas las extremidades cortadas antes de comenzar a comprimirlas lenta pero seguramente, continuando con la acción hasta que la totalidad se condensó en una pequeña pila que se convirtió en el infame símbolo de la doble C. Que estaban conectados tangencialmente. N0V3LTR0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3L-B1N. Sociedad secreta. Enterró el símbolo en lo profundo del pozo, lo que provocó que las raíces de la hierba de vitalidad de sangre mutada lo perforaran. Esto actuaría como un sumidero de su energía mental que sería absorbida por la hierba de vitalidad de sangre mutada, cuya esencia a su vez sería absorbida constantemente por las hierbas de vitalidad de sangre normales. Y cuando dieran frutos, los monos de doble cara los consumirían, fortaleciendo su atributo mente. Y en toda la academia, estaría el símbolo de la sociedad secreta pegado en casi todas partes. Y todos sus pensamientos se concentrarían dentro del símbolo que él había creado, ya que era un sumidero del cual la hierba de vitalidad de sangre mutada absorbía energía mental. Esto crearía un ciclo, estableciendo el elaborado proceso requerido para formar un ejército de élites que protegería el reino Gaider incluso después de que lo abandonara. Después de todo, incluso si las habilidades relacionadas con el sistema estuvieran selladas, la energía mental todavía existía aquí. En la superficie, la academia fue creada para oponerse a los sistemas. Pero también fue el lugar donde se crearon las bestias origen orientadas a luchar contra los sistemas. Por supuesto, necesitaría crear varias artes de origen para que los monos de doble cara las utilicen en su lucha contra los sistemas. Tenía que ser lo suficientemente eficaz como para al menos paralizar los sistemas, incluso si fuera imposible matarlos. Paralizarlos fue suficiente. Mientras los sistemas no pudieran recolectar energía mental del reino Gaider y, en extensión, del mundo de cultivo, lo abandonarían gradualmente. Después de todo, los sistemas ya habían clasificado varios mundos en un conjunto de rangos dependiendo de la cantidad de energía mental que uno pudiera obtener de allí. La Tierra ocupaba el puesto de E, mientras que Darble World ocupaba el puesto E en esa lista. La Tierra tenía la ventaja en la recolección de energía mental gracias a Internet, lo que le permitía obtener un enorme volumen de energía mental en el momento en que se convertían en tendencia. D, 17653. Este era el código de serie de la Tierra utilizado por los sistemas. Dado que habían etiquetado los distintos mundos según su valor como granjas de energía mental, Compass Carburetor planeó usarlo en su contra. Si se volviera difícil reunir energía mental en un mundo, los sistemas al principio lo resistirían y lucharían contra el mundo, pero con el tiempo, simplemente lo abandonarían. Fue un proceso de pensamiento capitalista. Después de todo, había innumerables mundos que los sistemas aún tenían que domesticar y convertir en una granja de energía mental. Por lo tanto, no se molestarían en perder tiempo y energía mental en un mundo que no generaba suficientes beneficios. Y Compass Carburetor planeó hacer esto realidad. Por supuesto, la simple creación de una pequeña academia no serviría de nada a gran escala. Ni siquiera fue suficiente para el reino Gaider, y mucho menos para todo el mundo de cultivo. Pero la configuración que estaba creando también tenía otras ventajas, sin mencionar que planeaba expandirla en el futuro para abarcar otros reinos también. En primer lugar, la energía mental era una forma de energía potente que no estaba siendo aprovechada en el reino Gaider. Entonces, si creaba una configuración, eso significaba que podía acceder a una vasta red de energía que de otro modo nunca sería aprovechada, utilizada exclusivamente por los sistemas. Después de absorber los cuerpos de Warctor y Schenger, su Blood Vitality Grass había mutado, volviéndose capaz de interactuar con mental energía hasta cierto punto. Y ahora, Compass Carburetor había usado su propio cuerpo para crear una plataforma para echar raíces en su interior. Actuó como medio para toda la energía mental dirigida al símbolo de la sociedad secreta. La configuración continuaría produciendo Blood Vitality Fruits que eran ricas en energía mental. La hierba de vitalidad de sangre mutada comenzó a crecer rápidamente en fuerza mientras Compass Carburetor sonreía, sintiendo que sus raíces se volvían más gruesas. Después de todo, lo que había creado era algo similar a un refinamiento pasivo, a creación de un artefacto viviente. Y el factor más importante aquí fue la caca de Golda. Después de todo, alguna vez fue modificado para consumir cualquier cosa y crear energía mental. Entonces, hizo caca de mierda que actuó como un catalizador para fusionar las piedras de esencia, la hierba de vitalidad de sangre mutada, su cuerpo comprimido y la disposición de hierba de vitalidad de sangre en un todo. No sería instantáneo sino que tomaría tiempo, refinándose gradualmente más y más con el tiempo a medida que la energía mental continuaría filtrándose en él. Sólo para darle un impulso significativo al proceso, Compass Carburetor convocó a su yo Apocalypse World, condensando una esfera de energía mental. El consumo de energía para esto fue su esencia de origen. Colocó la esfera de energía mental en lo profundo del pozo, sintiendo que las raíces de la hierba de vitalidad de sangre mutada entran en contacto con ella antes de perforarla. Colocó un montón de esferas de energía mental antes de cerrar el pozo, sintiendo que las raíces de la hierba de vitalidad de sangre se filtraban a través de él cada vez más, encerrando la totalidad en un todo. Con el tiempo, sus raíces formarían el contenedor, lo que daría como resultado la finalización del artefacto. Una vez que terminó con esto, Compass Carburetor dejó a los monos de doble cara con sus dispositivos, habiendo colocado ya todas las instrucciones necesarias en sus semillas de Sleepercell. Había una fuente de agua cerca, dentro de la propia cúpula. En cuanto a la comida, sólo serían los frutos de vitalidad de la sangre, al menos hasta que el atributo de la mente se arraigara profundamente en su esencia de origen. De esa manera, incluso si comieran cualquier otra cosa, eso sólo modificaría su atributo mental. Sería un crecimiento beneficioso, dándoles variedad. Pase lo que pase, su esencia sólo tendría el atributo mente en su núcleo. Compass Carburetor llegó al pie de la montaña, convocando a su yo Apocalypse World, creando una ciudad importante, y tardó un par de semanas en completar todo. La mayor parte del tiempo lo dedicó a recuperar su esencia de origen. Esto fue a pesar de que convocó múltiples versiones de su yo actual, separadas por un minuto cada una en el tiempo de invocación. Y todos estos carburadores de Cultivation World Compass recuperaron su esencia de origen, convocando sus propias versiones de Apocalypse World. Todo lo que el original tenía que soportar eran los carburadores Cultivation World Compass. En cambio, las versiones de Apocalypse World fueron soportadas por ellos mientras continuaban reponiendo su esencia de origen constantemente. Casualmente había convocado a un ejército de él mismo. También fue la razón por la que proclamó antes que los sistemas basados en la suerte ya habían perdido la guerra. Ahora tenía suficientes métodos para engañar a la muerte y engañar a sus oponentes, tal como había engañado a Schenger durante su pelea desde el principio. J, ¿qué diablos acaba de pasar? El líder del clan Cien Pies Verde quedó estupefacto, preguntando con incredulidad al ver múltiples versiones de Compass Carburetor deambulando por Ciudad Academia, realizando varias tareas al mismo tiempo. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en Mfeuro L Beta 1 N. Y de manera similar, contempló la gigantesca estatua de la capa del cuerpo de energía mental que llevaba el carburador brújula que sobresalía de la ladera de la montaña. Tenía un kilómetro de altura, históricamente la estatua más grande del reino Geiger. Y como fue creado usando su Energiblade, fue terriblemente duro. Esta era la grandeza que buscaba. Un poco exagerado, pero los estudiantes a kilómetros de distancia podrían detectar la estatua, que serviría como un hito importante no sólo geográficamente, sino también mentalmente. Gracias. 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 Gracias.